¡Ey! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Es un temazo, eh! ¡Pa, pa, 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 pa! Pero oye, no me esperen que se pone mejor, ¿eh? ¡Oh! Bueno, pues este jazz, ¡Dios mío! ¡Chau! ¿Cómo están? Espero que bien, y el día de hoy estamos con Deathplate. Pero este juego me lo han estado recomendando un huevo desde el último juego que subí de la Buda, no sé si lo recuerden. Era como una historia toda dramática entre dos amigas, bueno, amigas. Se empezaba a poner bien turbo y terminaba, bueno, 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 ese juego, la verdad. Pero muchos de ustedes me estuvieron diciendo, bro, si ese te pareció, Enzo, prueba este. Te va a encantar, bueno, a ver, encantar, eso es muy, muy relativo, ¿no? No, no sé, yo la verdad es que valoro mucho mi salud mental. Pero se supone que en este vamos a estar trabajando como en un restaurante, así de tanqui, de chill, mientras que el jefe está escondiendo algo. Pero bueno, bueno, tampoco les voy a tirar todo aquí en la intro, vamos a empezar con esto, a ver qué onda. No va a bajar nada. Otra vez a chambear, últimamente he estado chambeando mucho, ¿eh? Cuidado, este juego es una obra de ficción. Puede haber muertes gráficas, sangre, gore, violencia, caníbal. ¡No, bro! Pero en serio, estos juegos cada vez se ponen peor, ¿eh? Dios mío, eso de canibalismo no estaba en el anterior, ¿eh? Sumado al hecho de que estamos en un restaurante... No, 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 esto... A ver, Z para continuar, no, no sé. Aún tengo tiempo para retractarme, ¿eh? No sé, puedo cambiar de juego, vamos a jugar al Star de Bali o algo así, algo así de chill, de verdad. Ok, dice, ir a las 5 de la mañana como al tutorial o puedo entrar directamente a las 6 y media como para saltarme esa introducción o dormir. Y ya, y un poco más, no ir al trabajo. Nada, supongo que tengo que caer, ¿no? Bro, a las 5 de la mañana está muy temprano, Dios mío. A ver, yo normalmente no juego tutoriales, es como ley del canal. Aquí siempre nos saltamos el tuto. Pero en este creo que sí va a tocar, no me quiero saltar nada del lore, obviamente. Espero que por lo menos me paguen algo extra o algo así, ¿eh? Aunque bueno, si está a las 5 de la mañana supongo que será el primer turno, saldremos más temprano o algo así, ¿no? Es como funcionan las chambas de verdad, creo, no sé, muy seguro, ¿eh? Oh, wow, realmente has venido para la práctica. Pues, oye, amiguito, yo sé que me tomo en serio esto, ¿eh? Ahora, el más chica tiene cara de chef, eso sí. También un poco de pinta de Hannibal Lecter, yo también, pero no sé yo, ¿eh? Eh, justo a tiempo. Ah, apenas. Este es un puesto muy solicitado. Agradece que te explique cómo trabajamos acá. Pero, pues obviamente vas a tener que explicarnos y no cómo quieres que haga la chamba. A ver, tu currículum mostraba muchos trabajos de hostelería. Así que asumo que esto lo tienes dominado. Eh, a ver, a ver, no te fíes mucho en lo que dice en el currículum. Luego no me preguntes en qué división de la NASA estuve o que te diga algo así en mandarín. No todo te lo tomes al pie de la letra. No, no es así. Ignoré la frecuencia con la cual encontrabas nuevos trabajos. ¿De qué? ¿Y tener 28 trabajos de hostelería? ¿Qué? ¿Pero cómo que 28 trabajos? En el curso de 7 años es bastante increíble cuando lo piensas en ello. Sí, hermano, este mes sí que se sabe la de chambear, ¿eh? ¿Pero de verdad? A ver, o todo lo contrario. Definitivamente no tiene ni idea de lo que está haciendo en cada trabajo. Este sí que es literalmente el meme de la mirada de las mil chambas, ¿eh? Ah, inclusive menos increíble cuando piso sobre ello por más de 5 segundos. Ah, pero con todos esos trabajos ya debes de saber cómo tratar a los clientes. Oh, no, la verdad, no estoy muy seguro. Pues simplemente es buena onda, ¿no? Un poco más. Simplemente ve a la caja y llévalos a una mesa adecuada. Toma en cuenta cuánta gente va a cenar. ¿No quieres que se amontone la gente alrededor de un área privada? Bueno, claro, ¿no? Como si viene alguien de... Oh, ok. Ya tenemos a nuestra primera cliente, ¿eh, amigo? No sé, supone que está el tutorial, ¿no? A ver, esto... What the fuck? ¿Me salieron platos de la nada? Se los sacó del culo, literal, porque no los tenía, ¿eh? Ok, amiga, a ver, supongo que te tengo que llevar a una... A una mesa o algo así, ¿no? Mesa para dos, por favor. Ah, bueno, claro, depende de cuánta gente venga, ¿no? Hay que tener la logística del sitio, será decir. Pues, por acá puede ser, ¿no? Estas son mesas de dos. Sentarlos aquí, pues, estaría bien, ¿no? Obviamente. Bien, buen trabajo. Ok, amigo, gracias. Ahora dame un momento. Ponen un momento para ver lo que servimos el día de hoy. Una vez sepan lo que van a pedir, ve a recibir su orden. Ok, está sencilla las instrucciones. ¿Lo que servimos hoy? Así es, no escogen lo que van a comer. En vez, tenemos un estricto menú que cambia día a día. Ok, o sea, como que ellos dan el plato. Como en base a lo que sea el menú del día. Ah, eso es curioso, ¿eh? Pero bueno, igual es como un restaurante bien elegante. No le sea ese tipo de restaurantes, la verdad. O bueno, debía saber eso si leíste la entrevista. Dios, a ver, ¿qué cara que me puso Bron? Ya no me despidas, ya pasé por 28 chambas, ¿eh? Bueno, lo leí por encima. Y, ok, a ver, supongo que les tengo que dar tiempo, ¿no? Para que se decidan. Mientras tanto, no, no sé. Ok, bueno, ya, eso fue rápido. A ver, amiguitas, ¿qué será? ¿Tomar su orden? Me gustaría un aperitivo. Ok, amiguita, tomo nota. Una vez tengas tu ticket de comida, tráelo al marcador entre la ventana y la puerta. Eso lo enviará a la cocina. Los cocineros empezaron a trabajar en la orden al instante. Pero ten en cuenta que priorizan en cocinar el postre, guarnición, plato principal y aperitivo. ¿No debería ser como el contrario? ¿Primero el aperitivo y por último el postre? ¿What? Bueno, no sé, yo, yo no tengo una cocina, poco puedo opinar acá. Y no molestes a ninguno de los cocineros, si es que tardan mucho. Ok, no, no, yo soy solo mesero, ¿eh? Yo simplemente llevo órdenes de un lado a otro y poco más, ¿eh? Y los platos también, ¿eh? Ok, supongo que tengo que llevar esta orden o el ticket que me dio ella acá. ¿Esta debe ser la ventana? O no, esta de aquí, ¿no? Ok, era por acá, así, era como en este huequito de ahí. Ok, o sea, no puedo ver nada dentro de la cocina. Simplemente como allá como los cuchillos que se están moviendo. Que le están dando ahí al cooking. Una vez que tus pedidos hayan terminado, los encontrarás en la ventana. Recoge el pedido y llévalos a los clientes. A ver si esto es full, full tutorial, ¿eh? A ver, vamos a llevarnos esto. Ah, bueno, no creo que a la derecha tengo como los tickets que me van dando. Tengo otro aperitivo más, ahí está por uno. Pero en serio, no, no estoy a huevo tener los platos en la mano de todo rato, ¿eh? O sea, los podría soltar un rato ahora. Por ejemplo, el vino ahí no tiene nada que ver. Nadie me ha pedido vino hasta ahora. Tienes el aperitivo, que es para la otra tipa de aquí. Y ahí estaría, gracias. No, bien, si ya has terminado con el aperitivo, pedirán más. No los hagas esperar mucho. Ay, amigos, esa es la parte difícil, ¿eh? El tiempo. Ok, a ver, están mirando, ¿eh? Supongo que cuando ya tengan la orden me avisarán. Pero esto es lo que luego me estresa. Este tipo de juegos, ¿eh? De restaurantes y así. Es que todo va muy, muy rápido, ¿eh? Cuando empieza a llegar más gente. Me gustaría un plato principal. Ok, entiendo, entiendo. O sea, la gente realmente no pide algo. Sino simplemente va pidiendo en plan un aperitivo, un postre. Pero como tal, el postre o el aperitivo ya está directamente en el menú. Eso no lo pueden cambiar. Tomar su orden y otro plato principal, ¿no? Ok, dos por acá. Supongo que me los podrán hacer todos a la vez, ¿no? ¿Hay uno y uno? ¡No! Ahora no tiene que ir uno por uno. En plan, un plato principal, lo terminan y puedes seguir el siguiente. Eso es importante también. Tienes un plato principal y se lo llevan primero a esta tipa. Creo que fue la primera que lo pidió. Bueno, no sé, pero ya me estoy empezando a estresar, ¿eh? Estoy empezando a pasar muchas cosas de un momento a otro. Pero de momento a tiempo no tengo, ¿no? Es como que está quieto el temporizador ahí arriba. Gracias. Ok, bueno, eso fue rapidísimo. Ya terminaron todo. Cuando estén listos para pagar, vete a la caja y cóbrales. Ok, vamos a cobrarles a los tipos estos. Bueno, a las tipas. Aquí tienes el dinero, ¿ok? ¿Has conseguido 200 euros? ¡Gad! ¿Solo por dos comidas 200 euros? A ver, supongo que eso no va para mí realmente, ¿eh? O sea, eso supongo que es el valor de la comida. Porque no hay nada de propina, ¿eh, amiga? Estoy aquí desde las 5 de la mañana. Por favor, ten pie. La mayoría de clientes pedirán aperitivo, guarnición, plato principal y postre. Una vez terminen de comer, asegúrate de limpiar su mesa. No quiero que piense que dejamos sucio todo el restaurante. Ok, amigo, a ver, voy por los platos. Pero no los tengo que limpiar, ¿no? Justamente. Era lo que estaba diciendo. A ver, limpiar. Nos lo llevamos. La basura está llena. ¿No eres capaz de limpiar la mesa? ¡No! Si ese es el caso, la basura está llena seguramente. Ok, ¿de qué está hablando? ¿Cómo así que la basura? O sea, como que ya tengo las manos llenas, ¿no? Vi a la cocina a mirar. La basura está a la derecha de la puerta tercera. ¡Uy! Yo pensé que no podía entrar a la cocina o algo así, ¿eh? O sea, como era tan chiquito el sitio para pasar la orden. Yo pensé que era como súper privado la parte de la cocina o algo así. Pero bueno, dijo que al fondo a la derecha o algo así, ¿no? Ok, God. Dios, está lleno de gente, ¿eh? Bueno, obviamente la cocina va a estar lleno de cocineros. Pero están todos mirándose así de frente, ¿eh? Literal. Sí, perecele que lo es. Pero esto está traducido con el orto. A ver, yo me descargué este juego en español. Realmente está en inglés, obviamente. Pero me descargué una traducción por ahí. Así que si ven algo así como mal traducido, medio raro. Puede que sea eso, ¿eh? Seguramente. Si no puedes limpiar la mesa, significa que no hay dónde ir a la basura. Lleva la basura al callejón detrás de la cocina para tirarlo. Tenemos que también botar la basura. Eso también es parte de mi trabajo, ¿de verdad? Bueno, supongo que, a ver, algo tengo que hacer, ¿no? En serio, toda esta gente tiene una cara de culo. Tiene una cara como de estar bravos. Así de que no les están pagando lo suficiente, definitivamente. La gente tiene basura. Ahí está. ¿En serio qué necesidad de que fuera tan duro ese sonido? ¿Qué? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Como una trampa de ratones. Un poco más. Estoy analizando los espacios del juego. Importante. Por si algo cambia o algo así. ¿Qué? A ver, es lo que digo. No vi cómo se te puede limpiar platos y nada por el estilo. O sea, aquí botan los platos de una. No quiero que los clientes piensen que nuestros servicios es nada menos que profesional. Eh, pero no soy profesional. Exacto. Ya, pero no se falta que me eches en cara que no he terminado la universidad, Dios mío. Plato principal, tienes el plato. Esto tarda demasiado, me voy. Bro, pero si eso fue en menos de un milisegundo. Ah, ¿se va? Ah, seguramente esperaba que sirviéramos comida rápida o algo así. No queremos a esa gente aquí. O sea, no fue problema mío, ¿no? Yo lo hice bien. La parte buena es que tiene que pagar igualmente lo que hayan comido. Pero en caso de que algún cliente pierda su paciencia y se vaya, no dejarán ninguna propina ni pagarán por los siguientes platos. Pero igual las otras tampoco me dejaron propina, así que no sé de qué hablas, amigo. Lo mejor para ti es que eso no pase. Pero eso te deja con un Dead Blade. Bro, lo dijo, lo dijo, lo dijo el nombre del juego. Ah, ah, lo dijo, lo dijo. O sea, como que un plato que se terminó, pero no se lo van a comer, básicamente. A no ser de que otra mesa quiera lo mismo, estará contigo hasta que lo tires. Un plato perfecto, totalmente desperdiciado. Simplemente, tíralo a la basurera. Ay, no, amigo, qué triste, de verdad. Eso no, eso desperdiciar comida no, eso es horrible. Yo supongo que tengo que en los restaurantes eso pasa mucho también, pero bueno, no hay de otra, ¿eh? Vamos a tirarlo acá, tirar la basura y el resto de platos también, ¿no? Lo que digo, tiran con todo y plato, ¿eh? Les vale verga. Buen trabajo, más cosas vendrán, pero pareces bien preparado. Ok, hasta aquí llegó el tuto, ¿no? Avivaremos en un momento. ¿Todo listo? Eh, pues sí, hermano, ya, pero tampoco tengo opción, ¿eh? Empezar jornada. Ahora sí, chamba, de verdad, ¿eh? Este bojillo ya no está aquí como vigilándome, ¿eh? Ahora que estás listo, ya puedes empezar a trabajar, de verdad. Ey, hermano, pero igual lo de ahorita sí que me lo pagas, ¿no, pendejo? ¿No? Aquí tienes el menú del día. Eh, día uno, bueno, apetitizer, menú, sides, como los añadidos y el dessert. O sea, el post es lo que digo, simplemente tienen como cuatro platos, pero no sabemos qué es lo que sea realmente. Y si me necesitas, estaré atrás. Bon chance. Buena suerte, supongo, ¿eh? No sé francés, pero supongo que significa eso. Supongo que ahora sí va a empezar el temporizador y toda la cosa. Ok, ya llegó alguien, ¿eh? Está, pero está la misma de ahorita, ¿no? Mesaparados, por favor. Ok, vamos a sentarlas por acá. Está en la misma silla de esta mañana, amiga. Poco más, ¿eh? Vamos a estar pendientes por si llega alguien más. Ok, bueno, ya está la orden. A ver, primero la de la izquierda. Rápido, pendejo. Tomar su orden. Eh, me gustaría un aperitivo. Ok, lo mismo de esta mañana, ¿no? Y me gustaría un aperitivo también. Oh, fuck, te llegó alguien más, te llegó alguien más. Me gustaba súper rápido. Eh, me he sobrado uno, por favor. Bueno, vamos a sentarlo por acá. Sentarlo aquí. Vamos a pasar las dos órdenes. Bueno, una por una, ¿no? Fuck, bueno, ya me estoy empezando a estresar, ok. Que le voy a poner en la cocina, ¿eh? Por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero está pasando muy rápido el tiempo, ¿eh? Eh, tienes otro aperitivo. Este era para él. Rápido, rápido. Quiero que se acerque a esa puta rápido, ¿eh? Bueno, a ver, creo que no voy a hablar mucho mientras esté trabajando. A ver, esta tipa de aquí no me pidió nada, ¿verdad? A ver, vamos a tomar su orden. Me gustaría un principal. Bro, no lo vi, ¿eh? Ok, no ha llegado nadie más, ¿verdad? No, no, no. Ok, tomamos esto de acá. Un plato principal. ¿Qué? Bro, ¿me está pidiendo algo más? Me gustaría una guarnición. ¿O qué es la primera vez que me piden esto, eh? Este ven que pide otra guarnición. Dios mío, dos guarniciones. Oh, bueno, como tres, ¿no? Y esta otra guarnición. Bro, 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 no, 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 no alabasto, ¿eh? Los de la cocina, ¿de verdad? Ok, ok, a ver, estoy respondiendo bastante bien, ¿eh? Porque son poquitos clientes realmente. Solo son tres. Uh, ok, solo faltará el postre, ¿no? A ver, eh, tomar su orden. Y me gustaría un postre. Sí, creo que poco más. ¡Oh, ya falta un poquito, falta un poquito! Este por acá, ya creo que es lo último, ¿no? El postre de esta tipa. Dale, gracias. Y el último, este de acá. Ok, postre, supongo que sí es el último, ¿no? No llegará a nadie más. Ok. Esto simplemente es para que me den la... Bueno, los pagos y la propina y ya, ¿no? A no ser de que llegue alguien más. Nah, nah, no tiene pinta, ¿eh? Ok, pasamos por atrás. Aquí tienes tu dinero. Ok, has conseguido 400 euros, tío. Ok, claro, porque así fue todo el menú, ¿eh? Literal. Que a ver, supongo que se incluirá la propina, ¿no? Y aquí tienes el dinero también del men. Has conseguido 200 euros. Ok, eso son 400... Bueno, no, 650. Eso significa 400 más 200, 650 de propina, ¿no? Bueno, no está tan mal. Ok, ya, no sé, ya... Bueno, bueno, no tengo que llevarme todo esto, ¿eh? La basura. Por eso yo pensaba que eso era todo, ¿eh? A ver, primero botamos esto por acá. Pero a ver, esto ya no... O sea, no tiene nada que ver con el resto de gente. Ok, ya se terminó el turno. No hay que hacer limpiar todo, ¿eh? Ok, bueno, primer día completado. Has conseguido rollos verdes de cebolla. ¿Ah? ¿Qué, qué verga supone que es esto? O sea, ¿me pagaron con comida? Hijo de puta. Yo creo que mi propina, pendejo, lo que me dieron a mí, ¿no? Y está... Ok, esto es como nuestra casa. Yo pensé que todo el juego iba a ser como en el trabajo y así. Pero pues no, tenemos nuestro espacio y todo. ¿Túmarse en el sillón? No, no, no. Vamos a primero vigilar un poco... Bueno, mirar la casa, será decir. Esto... Ok, supongo que esto es todo ya, ¿eh? El baño se ha inundado de nuevo. ¡Oh, fuck! Bueno, si se alcanza a ver, ¿eh? Que está saliendo el agua de allá. ¡Qué puto asco, eh! Bueno, a ver, se nota que vivimos en un sitio... Bueno, complicado, ¿no? Nuestra situación no es la mejor, por lo que parece. Eh, un armario desordenado. Ya lo noté, amigo. Mirar la nevera. A ver, ¿qué onda? Tenemos... Ok, solo cerveza. Poco más. O bueno, eso es lo que... Ay, pero eso es lo que nos ganamos hoy. Sí, ¿no? Los rollitos esos. O sea, que literalmente me pagaron con un plato de comida. Amigo, ¿qué tipo de trabajo es ese? Y en el suelo hay trozos de papeles de letras que escribiste. Ah, realmente debería terminar de escribir esto. Ok, o sea, como que también el men es músico, como hobby será decir. Tumbarse... Que no, no me quiero acostar aún, de momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer por acá? Bueno, una vieja tele. Lo más caro del apartamento. Y está... ¿Por qué está sonando algo? Bueno, es como el programa que esté viendo algo así, ¿no? Algunas partes de la pantalla están rotas, pero aún así se puede ver. Pila de periódicos viejos. Hay una sección de gente desaparecida, ¿ok? Siempre cuando señalan ese tipo de cosas en estos juegos es como... ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Me van a terminar desapareciendo a mí o algo así? Una caja llena de grabaciones. No puedo esperar a verlas cuando ya venga de visita. Sé que le va a encantar la nueva colección. Quizás se quede despierta esta vez. Ok, supongo que él me tiene como novio o algo así, ¿no? Que cada tanto vendrá al apartamento para pasar el tiempo. Bueno, esto es como un teléfono. ¿Me estoy llamando a alguien? No, no vi bien a quien le estoy llamando, ¿eh? Ok, está dándole ahí. Pero es que ni siquiera puede ver. Le di click sin querer, ¿eh? Igual creo que no me van a responder, ¿eh? Supongo que estará ocupada. ¿Pero a quién vengas llamé? Llamarla. Ah, ok, o sea, no decía a quién. Simplemente a ella. No sabemos quién es ella. De lo que digo, supongo que la novia capaz es la amiga o la mamá. No sé, yo qué sé, ¿no? A ver, esto es como un microondas, la cocina. Bueno, está todo jodido acá. El hecho de que no haya dinero no significa que todo esté sucio, ¿eh? Eh, mirar por la ventana antes de tomarme en el sillón. Ok, bueno, sí, estoy como en un apartamento así de esos. Como chiquitillos que tienen como escaleras por detrás y toda la cosa. Es como full de Nueva York. Francia, si no estoy mal, ¿no? Pero bueno, es suficiente. Ahora sí vamos a tumbarnos en el sillón y guardar. Bueno, es importante. No quiero tener que repetir nada en este juego, ¿eh? Está bastante complicado los turnos, era decir. Y ya vamos a terminar ahora, ¿sí? Esto es, ok, día 2. No sé cuántos días tenga este juego. Pero bueno, tenemos como un inventario. Como que tengo que equipar. Bueno, tengo el reloj. Esto no sé qué sea. Unos patines. ¿Por qué llevo patines en la maleta? No, no tiene sentido. Y bueno, no sé qué sea. El resto, la verdad, no le veo mucha forma. Pero bueno, voy a empezar jornada. A ver, con el siguiente día, ¿eh? El segundo día de chamba y esto... Perdón, llegué tarde. Ah, amigo, en serio, ya llegaste tarde. Segundo día y ya... Ya empezamos, en serio. Ya veo, ¿eh? Cómo es que he tenido 28 trabajos. ¿Perdón? Ah, un perdón no sirve. Es tu segundo día y ya estás... No, ¿por qué te ves así? Ah, yo... Pensé que si iba en la bici rápido, no me mojaría con la lluvia. Está, está ya un pendejo. De verdad, sécate. No puedes atender así a los clientes. Y, ¿por qué? Ya no se ponía a secarme a mí. Bro, no soy tu perro, ¿eh? Como para que me estés aquí secando el pelo. O sea, me hace medio raro, ¿eh? Yo puedo solito. Los paraguas existen por algo, ¿sabes? Ah, no tengo ninguno. Ok, sí, definitivamente está bastante jodida en la situación. Ah, ya te doy uno antes de que te vayas a casa. Eh, oh, gracias, pero... ¿Cómo te vas a ir a tu casa sin uno? Ah, yo vivo aquí. Oh, o sea... Exacto, en el restaurante. Eh, mi apartamento está arriba. Ok, a ver, eso está un poco raro. A ver, sé que es un restaurante y si es el dueño, pues tiene más o menos sentido. Pero igual, o sea, que el mes de la pasacha enviando todo rato, ¿no? Oh, sí, 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 eso tiene más sentido. Wow. Eh, ¿algún problema? Eh, no, solo... ¿No te preocupa? O sea, como si algo le pasa al edificio, todo se va a ir. Pero si has tenido suficiente tiempo para hablar tonterías, vuelve al trabajo. Pero así de una no me vas a dar tiempo. O sea, no sé, este juego no pasa algo más. Es simplemente trabajar y ya. Supongo que ya vendo ahorita el drama, ¿eh? Pero bueno, a ver, aperitivo. O lo mismo de siempre, ¿no? Plato principal, guarnición y postre. Que a ver, se nota, se nota que cambiaron los platos. Ahora, el plato principal es como una... No sé, como una albóndiga en medio, como un tomate. El aperitivo es como una torta. El postre es como unas fresas, parece ser bueno, no sé. Sabe curioso, ¿eh? Pero se nota que va cambiando con los días. A ver, estoy pendiente de que llegue cualquier persona. Ahora, a ver, es una niña, ¿no? Me está parada dos, por favor. Ok, ¿dónde estás vendiendo haciendo por acá? Ok, ¿puedo correr, no? Aquí sí que es necesario correr, en serio. Ok, ok, este es un viejo, amiga. Pero qué, viniste con tu sugar, ¿eh? Literal. Eh, me gustaría un aperitivo. A ver, antes de ir para abajo, aperitivo. Ven, tú que vienes solo, ¿no? No. Me está parada dos. No, mierda, se viene con dos. Ok, aquí mismo, a la izquierda. Dale, pendejo, aquí. Siéntate aquí. Siéntalos acá. Bueno, mira cómo con la novia parece ser. Tomar su orden, un principal. Ok, ok, espérate, espérate, cabrón. Pero, bueno, ahora sí que no estoy hablando nada, ¿eh? Pero es que estoy full pendiente, Dios mío. Más guarniciones por acá, por favor. Ok, solo me faltan otros de abajo, ¿eh? Rápido, rápido. Rápido, a ver, bueno, vamos por la mitad del turno. Aún tengo tiempo, ¿eh? Bro, son solo cuatro personas, ¿eh? No me quería imaginar cuando se llene todo. Dios mío, va a ser imposible. A ver, no sé si me va a dar tiempo para limpiar todos los platos, ¿eh? Pero igual creo que eso no es tan necesario realmente. Ah, no tanto, ¿eh? Ok, ya terminaron estos de acá, ¿eh? Los dos de arriba ya estuvieron. A ver, realmente fueron los dos últimos que llegaron. Pero por alguna razón terminaron primero. A ver, listo, creo que este de aquí ya. Solo faltaría un postre más, ¿eh? Este, un postre. Fuck, fuck, fuck. Limpiamos por acá. Limpiar. Limpiar. La basura está llena. Mierda, mierda, estaba llena la basura. Mierda, bueno, primero el dinero, ¿eh? Eso es lo más importante. 400, sí, 400, 800. Ok, lo hice súper bien, ¿eh? Solo me falta ir, limpiar la basura. Bueno, esta parte no sé si era sin alcance a hacer, ¿eh? Sacar la basura. Tiene que ser afuera. Rápido, 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 rápido. Ahora esta parte es X igual, ¿eh? Lo que digo. No sé si esto me lo cuentan en el salario. Lo importante es el money, ¿eh? Limpiamos. Y botamos toda la basura. ¡Oh, ok! Creo que lo logré. A lo último, ¿verdad? Esto... Ah, que bueno, no sé, pero me regalaron algo. Esto es como un postre, ¿no? Crepes de frambuesa. Ok, se ven bastante buenos, ¿eh? A ver, yo sigo repitiendo, ¿eh? Quiero mi propina, pendejos, ¿no? La verdad. ¿Se ve rica la comida? Obviamente no voy a decir que no, pero... Ya vieron en dónde vivo. En serio, necesito el fucking money, ¿eh? Ok, poco más, ¿no? Creo que no sería nada más por... Ay, no, ya estamos literalmente otra vez en la casa. A ver, no sé. Creo que todo se ve igual, ¿eh? A ver, quiero ver el teléfono, a ver, a lo mejor con un buzón de voz. O bueno, no, creo que este tipo de teléfonos no tienen buzón de voz. Pero vamos a intentar llamarla a ella. Que no sabemos quién es ella otra vez, pero... A ver si ahora sí responde, a ver si no sigue ocupada. Ya sería un poco raro, ¿eh? Dos noches consecutivas. Ok. No, no tiene pinta de que haya respondido, ¿eh? Ah, supongo que estará ocupada. Pero, oye, ya me empezaría a preocupar, ¿eh? O sea, si ya dos noches no me responde... Eso ya, amigo, creo que ya no... Es como el meme ese de... Date cuenta, hermano. Es literalmente ese, bro. O sea, ya fue que seguir adelante con la vida, ¿eh? Pero bueno, creo que por aquí es exactamente todo igual. A ver la nevera. Supongo que aquí tendré la comida que me regalaron. No, que bueno, sí están los dos platos. Y si lo dejas más se va a empezar a echar a perder, ¿eh? Pero bueno, vamos a mirar otra vez por la ventana. A lo mejor veo algo más. No, parece que no. Y termina el día. Ok, poco más. Ahora día 3, bro, ¿qué digo? No sé qué tanto vaya a durar esto. Y en qué momento va a empezar a pasar cosas de verdad. O sea, ya entiendo que es un juego de chamba. Pero hasta cierto punto, ¿no? Bueno, empezar jornada, tercer día. Ok, otra vez la comida va cambiando. Ese postre se ve muy raro, ¿eh? Literalmente parece un tentáculo o algo así. Se ve asqueroso. Pero no sé, la comida de hoy no se ve muy apetitosa, la verdad. No estoy muy seguro de que yo me quiera llevar algo de esto a mi casa. Pero bueno, ahora sí, focus, focus, ¿eh? Otra vez. Recibimos este el dinero importante. Lo más importante de toda la propina, obviamente. Y ya este es el último plato, ¿eh? Oiga, esto por acá. Eso es todo. Y ahora recogimos los platos. ¿Limpiamos por acá? No. ¿Limpiar, pendejo? No. Bueno, creo que la basura está llena. Vamos a ir rápido para allá, ¿eh? Rápido, 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 rápido. Que ya no me queda mucho tiempo, ¿eh? Esto... ¡Auch! Mierda. Bro, bro, no puedo perder tiempo ahora. Ah, lo siento. Había algo en la basura. Creo que rompió la bolsa cuando lo he levantado. Mierda, me corté el dedo, ¿eh? Literal. Y, bueno, mierda, él me enlovió, ¿eh? Creo que me cortó. Lo juro, no he tirado nada que no deba. No creo. Realmente es la basura, ¿no? Limpiaré todo el desastre. Dame un momento. Dios, la mirada desestimé. Pero no le gustó nada. Bueno, pero literalmente no fue mi culpa de que me haya cortado algo de la basura. Esto... ¡Oh! ¿Qué? Bro, me pegó un putazo. ¿Qué? ¿Qué onda con eso, pendejo? Te voy a demandar. Esto va directo para... ¿Para recursos humanos, cabrón? Esto no. Aunque, bueno, creo que él es el jefe. Él es el dueño de todo. Creo que poco me puedo quejar acá, ¿eh? No te preocupes. Alguien se hará cargo del desastre. Déjame verte las manos. Ok. No puedes atender a los clientes así. Sé más cuidadoso la próxima vez. Ok. A ver, me ayudó. Me puso la curita y todo. Pero no... No le gustó nada. Dios mío, este man es muy raro, ¿eh? Cierto. Bro, puedo ir por el dinero. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! El último pago, ¿eh? O sea, la propiedad de estos cuatro es la más importante, ¿eh? Aquí está el dinero. Listo. ¡800 dólares! ¿En serio? Eso es lo más importante de todo. Bueno, claro. Tengo que limpiar la basura primero, ¿no? Ok. Mientras tanto puedo hablar con él, ¿eh? Hey, Vince. ¿Puedo preguntarte algo? No. Aquí, Vince. Es el nombre del jefe. No, no lo sabía, la verdad. Es Vincent, Roddy. Ah, cierto. Vincent, ¿puedo preguntarte algo? Eh, dime. ¿Qué tal voy? ¿Me puedo llevar las sobras? ¿O qué tal de fumar aquí? Yo creo que le vaya a gustar mucho. Pero, ¿qué tal voy, hermano? Ahora voy tres días nada más. Pero de momento he cumplido, ¿eh? O sea, es verdad que eso de la basura no lo he manejado muy bien, ¿qué digamos? No has sido despedido aún, ¿verdad? Eh, no que yo sepa. Ah, entonces más bien. Ok, amigo, nada más. A ver, ¿me puedo llevar las sobras? Eh, ¿no tienes nada que cocinar en tu casa? Eh, no. Aunque tú dices, soy un chef terrible. Todo lo que toco se termina quemando. Ok, o sea, este men sí lleva las horas, pero a propósito. O sea, no es como que le estén pagando eso. Simplemente se lo lleva para no tener que cocinar, ¿eh? ¿Tiene sentido? Si ese es el caso, deberías de probar algo más sencillo que cocinar. Quizás mermelada y mantequilla en una tostada. Ese está a tu nivel. Eh, ¿es broma? Eso es muy difícil. La última vez que lo intenté, todo lo que hubo fue carbón. Bueno, pero ni siquiera hace falta calentarlo. O sea, no tiene sentido, ¿eh? Y a ver, ¿qué tal de fumar aquí? Eh, ¿puedes fumar en la cocina? ¿Por qué lo dices? Este men está fumando a lo mejor, ¿por qué no? Es mi cocina. Ah, ¿cierto? Solo es que no molesta a ninguno de los cocineros. Ah, fuman carne a todo rato. Bueno, eso es un buen punto, pero es algo más como, no sé, respeto, ¿no? Digo yo. Entonces yo también me puedo poner aquí a meterme heroína. ¿No es lo que él me dice que no ahora? Olvídalo. Y creo que ya habrá así un poco más, ¿eh? Porque la basura supongo que ya descargarán allá a alguien más, fue lo que dijo el men. Ok. Un poco más por hoy, ¿eh? Eso... Estuvo un poco raro, la verdad. Ya le está empezando a cambiar el genio al chef. O más bien, está mostrando su verdadero ser, por lo que parece. ¿Has conseguido pasta con tinta de calamar? A ver, este lo sé, muy apetitoso, la verdad. Otro más para la colección, supongo. Y ya. Eso es todo por hoy. ¿Otra vez nada de lore? No sé. Siento que supone que algo debe estar pasando acá, ¿no? Voy a intentar llamar otra vez. Todos los días voy a llamar. O sea, no voy a perder ninguna oportunidad. A lo mejor en algún momento me responde. Eso suena muy sad, pero es lo que pasa cuando un hombre está enamorado, obviamente. Como este muchacho, ¿eh? Pero algo me dice que no. Otra vez, ¿no? Está ocupada. ¿A que la comida la sigues acumulando? ¿No te has comido algo, bro? ¿En serio? Comete esto que ya lleva tres días ahí, ¿eh? Puto asco. Igual eso sí suena, ¿eh? Suenan las mosques cuando abro la nevera. Pero un poco más, ¿no? Vamos a mirar por la ventana a lo mejor. Siempre lo miro también. Unos momentos después. Ok, siguiente día, ¿no? Oh. Ok, ¿qué es esto? Te empieza a picar el cuerpo. Ok, es como que me quedé dormido, ¿eh? Pero esta música se puso bien rara, ¿eh? Pulsa Z para intentar escapar. ¿Ah? ¿Cómo que escapar? Es como que... Como que se está rascando, ¿eh? Pero tú, hermano. ¿Qué es que está dando bien? Ok, ¿qué está pasando? Tiene como líneas... Oh, como si fueran cortes de... De carne. Ok, fue como una pesadilla. Está empezando a poner raro, ¿eh? Día por día me gusta, me gusta. Ya decía, llevo un poquito lento, pero están empezando a pasar cosillas, ¿eh? Ahora sí, día 4. Vamos a empezar. A ver si esta vez nos llegó tarde otra vez. O directo a la... A la chamba. Ok, sí, tiene toda la pinta, ¿eh? 20 minutos después. A ver, el dinero, por favor, más importante. Ahí está, 400 euros. Ok, eso fue más de lo normal, ¿eh? Limpiar. Ok, ahí está. Ya tenemos la basura, ¿no? Esto es guarnición. Ok, ok, ok. Que se vaya haciendo esto por acá. Vamos a botar esto, rápido. Que no sea lo que pasó ahorita, ¿eh? ¿Quién carajo te crees? No, pues simplemente voy a botar la basura, ¿eh? ¿Ah? Es... Ah, ok, ok. Le estaba hablando a un cocinero. Me... Me disculpo, chef. Disculparse. Me arreglo una mierda, ¿verdad? ¿A ver si me tiene problemas de rabia y ya nos dimos cuenta ahorita? ¿Crees que un plato como este son aceptables en mi cocina? No, chef. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No, no lo sé, chef. Me abré. No, no lo sé. No. Me disculpo, chef. Alguien dejó la harina cerca del fuego y no quería que se quemase. Oh, mierda. Uno de los cocineros la cagó con uno de los platos. O sea, a ver, todo pareció bien. Nadie se quejó realmente de la comida. Pero claro, el chef va como controlando lo que van haciendo, ¿no? Esto... Ok, ¿qué van a...? Oh, ok, amigo. ¿Qué? Pero lo vas a quemar la cara. Le voy a decir justamente, este men no se la va a tomar muy bien. Pero a ver. No le vas a hablar mal en mi maldita cocina. Un cerdo asqueroso. Dios, este men está bien loco, ¿eh? Si planeas ser un cocinero mínimamente decente, no hay razón para tenerle miedo al fuego. A ver, ahí tiene fax. Ahí tiene... Tiene un muy buen punto. Pero a ver. Como mínimo ya le quemaste todas las pestañas al pobre, ¿eh? Si te quemas, simplemente sigues cocinando. Si no puedes seguir una simple norma de seguridad. Es tu puta culpa. Bro, vocabulario. Hay niños viendo esto. No es como que yo diga más que no serías que estén men por segundo. Pero igual leerlo suena más feo, ¿eh? Sí, chef. ¿Qué has dicho? Sí, chef. Necesito un descanso. Puebla el puñetero trabajo. ¿Pero en dónde me metí? Dios mío. Ahora, rápido, 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 rápido. Tengo que dejar la basura acá. Es que si no es muy complicado. ¿Qué pasó? Bueno, ya se me borró la basura, ¿eh? Ok, ok. Vamos aquí con la guarnición. Está otra por acá. Pero no me va a dar el tiempo. No me va a dar el fucking tiempo, ¿eh? ¿En serio? Ahí está. Y solo falta el último postre, ¿eh? Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está. Está casi todo, ¿eh? El dinero antes de que se vayan, ¿eh? Se vayan a ir sin pagar, pendejas. Rápido, ahí está. Aquí está el dinero. ¡Oh, qué hizo! ¡Uh! Me lo estuvo en todo el límite, ¿eh? Mierda. Has ganado una tarta de fresa. ¡Qué! Ya me lo sé. Buenísima. No sé si es que ya tengo mucho hambre, de verdad. Ok, a ver, poco más por acá, ¿verdad? Sí, todo, todo se repite, ¿eh? Como los diálogos. A ver, vamos a llamarla otra vez, lo que digo. Todos los días voy a intentarlo. Capaz algún día, ¿eh? Algún día será. Bueno, la verdad es que yo ni me lo creo. Pero bueno, no sé. Está ocupada otra vez, bro. En serio, un día de estos. O me responde la mamá de que, bro, lo siento, se murió. O un men, en plan de que, bro, está ocupada. Una de dos, en serio. Esto ya no es normal, ¿eh? Cuatro días. Leer catálogo. Que esto no lo había visto antes, ¿eh? What the fuck? Esto es como un... 296, ok. Es como la época del juego. Revista Gourmet. Una entrevista exclusiva con el chef Vincent Chau... Chau... Chauvinu. Dueño de la Goucher Seton. Ese es el men, ¿eh? Así que supongo que ese es el nombre de la cocina. La verdad, si quedas allá, güey, el nombre de la cocina en la que trabajaba. Pero bueno, 1250 euros. Ese es el dinero que tengo ahora. Nada mal, ¿no? Colonia, bla, bla, bla. Ok, es como donde puedo gastar el dinero que me voy ganando. Son como mejoras. La colonia es más paciente para los clientes. Patines más velocidad. Que está súper útil, ¿eh? Reloj más tiempo. Oh, este sí que lo voy a comprar. Directamente, ¿eh? Reloj más tiempo de la jornada. Y es hora. Este reloj nuestro te dará el estilo necesario que cada hombre necesita. Con un diseño intrincado, bla, bla. Bueno, sí, lo compro, pendejo. Esto es de lo más útil que me puedes dar, ¿eh? Literal. Ahí está, comprar. Y es por tu compra. Ok. Con esto me va a rendir mucho más, ¿eh? El tiempo que tenga en el trabajo. Como para investigar un poco más y toda la cosa. Estas son como unas cerillas. Como unos fósforos. Pero cuestan 1300 euros. ¿Por qué son tan caras? Simplemente son fósforos, ¿no? ¿No son como fósforos de lujo? A ver, en algún momento a lo mejor servirán para algo, supongo. Y, ok, esta. Esta es la entrevista. Yo realmente me metí a esta hora para ver la entrevista. Que la habían hecho al jefe, supuestamente. Dice, cuando el chef Charbonneau abrió su innovador restaurante, La Gould de Satoy, estaba destinado a triunfar entre los mayores líderes clásicamente refinados. Sin embargo, 6 años después de su apertura, sigue siendo un lugar para cenar moderno. A pesar de muchas preocupaciones iniciales sobre su rotación mensual. Y menú estricto, cada vez más obsoleto. Justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Es muy raro que solo tengan como un plato por día o como un menú por día que tú no puedas elegir realmente. A lo mejor así se llevaban antes los restaurantes, no sé. A pesar que la experiencia gastronómica se mantiene constante, los críticos han notado recientemente un cambio drástico en el número de empleados. Por lo cual pregunté por los cambios. Y, ok, esto es como lo que dijo el MN, el jefe, el Besant. Estoy orgulloso de mi lugar. No solo porque puedo brindar a la mesa, sino también en el talento y pasión que me... Bueno, que mis trabajadores... Que justamente pusieron la bendita flecha ahí. Que mis trabajadores me pueden ofrecer. Y, bueno, como que le preguntó al MN sobre esto, de que el restaurante como que tiene muy pocos empleados. A lo que el MN dijo, no solo mis clientes merecen un buen servicio. Mi personal merece también un trabajo en el cual puedan mostrar sus mejores esfuerzos para no ser desperdiciados. Mi proceso de contratamiento no se refleja en eso. O sea, como que no contrata a cualquiera, pero a la vez me contrató a mí. Que la verdad no es como que sea alguien que... Que tenga mucha habilidad en esto. A ver, experiencia, sí. Otra cosa, ¿no? A lo mejor fue por eso que me contrató, no sé, muy bien. Y yo creo que eso son como más mejoras, más capacidad de basura y más propina. A ver, me gustaría comprarme todo. Obviamente al final me lo voy a terminar comprando todo. Pero obviamente ya no tengo más dinero, la verdad. Creo que solo me alcanza para la propina. Así luego me puedo comprar todo de una y ya. Aunque eso lo debía haber visto antes, la verdad. Ahora estoy un poquito... Ya más avanzado en el juego, pero bueno. Lo que digo, no sé cuánto tiempo quede. Aunque me quedan 400 euros. No sé si deba ahorrar, a lo mejor. Bueno, sí, la basura. Que luego me jode un poco de que tengo que salir hasta la calle a botar la basura. Ahí está, un poco más. Y ahora sí me quedé en bancarrota, literal. Pero bueno, un poco más. Así a mi miedo otra vez, ¿eh? Ahora quinto día, último día de la semana. Realmente supongo que es el último día laboral. Ok, ok, ok. Otra pesadilla, ¿eh? ¿Por qué no puedo? Pulsa Z para intentar moverme. Me veo que me está dando como parálisis del sueño o algo así, ¿eh? Tratale, amiguito. Tú puedes, tú puedes... Estoy queso, literal. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es... Ok, me tiré como en un empaque de carne, bro. Me están empezando a hacer muchas alegorías a que me van a cocinar y algo así. Esto no me gusta, ¿eh? Ok, ya. Ahora sí tengo como tres ítems de las seis mejoras posibles. A ver si me funciona, ¿eh? Realmente. Creo que lo que más me va a servir es lo de la propina. Pero bueno, bueno, el menú del día. El aperitivo no tengo ni idea de qué sea eso. La verdad, parecen como camarones o algo así. El plato principal es un pedazo de carne, obviamente. Un pedazo de pan. Y el postre... Ok, es como una tortita o algo así, no sé. Espero me gustan alisar, ¿eh? Las comidas. Creo que eso va a ser importante en algún punto. ¿100%? ¡No! Bro, tres meses es una locura. De verdad, no estoy soportando, ¿eh? Para nada. ¿Postre por acá? Ok, me salen dos listos, ¿ya? ¡Uh! Ahora solo me falta el postre. Esto no va a dar el tiempo. Ni loco. O sea, no me va a dar limpiar. Recibimos el dinero por aquí. 400 euros. No, 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 no. No va a alcanzar el tiempo para el postre, ¿eh? Ni loco, bro. Ni loco. Esperando. Ahora vamos a estar en la cocina rápido. Botamos esto por acá. Oh, bueno. Creo que ya... Voy a hablar un poco con este men. Oye, Vince. Hola, Ro. ¡Ah, Jesús! Vaya pintas. ¿Pudiste descansar anoche? Bueno, no mucho. La verdad, soñaría que me estabas empacando en una bolsa de carne. Con mi nombre y todo. Pero notó que este menú de verdad me trataba bastante bien, ¿eh? A comparación de los cocineros y así. Ah, toma una pesadilla. Se nota. ¿Vas a preguntar algo? Eh, ¿qué lees? ¿Puedo tomar un descanso? La verdad no vendía nada mal, ¿eh? ¿O qué lees? A ver. Reseñas. Bueno, como que mal, la verdad. Era bastante obvio. ¿Y qué dicen? ¿Me mencionan? Ah, no. No lo hacen. Ah, carajo. No aprecian un buen servicio. Supongo que no. Bueno, ¿podrán un descanso, por favor? Eh, bro, estoy cansado, de verdad. Ay, ¿por qué no has comido nada? Eh, es más bien por... Olvídalo. No, no he comido nada. No pude comprar nada. Bro, pero tienes tres platos ahí en la nevera que te están esperando. Ah, supongo que podría dejarte las sobras de los clientes. Que no se termine la comida al final del día. Bueno, sí, sí que van a quedar, ¿eh? ¿Por qué no voy a alcanzar con esos postres, eh? Eh, ¿de verdad? ¿No es broma? Eh, claro. Y será mejor que disfrutes esos platos más que esos clientes. Y aprecia que le debe comer a alguien como tú. Bro, ¿yo qué estaba diciendo? ¿Que era buena onda conmigo? Hasta llegó mi teoría, ¿eh? Así que cuando termines la jornada, será mejor que todos esos putos platos estén limpios. O si no, saldrán de tu sueldo. ¿Entendido? Ok, amigo, yo me los como, ¿eh? ¿Tranquilo? Sí, sí, señor. ¿Y qué más? ¿Era lo otro que le pueda preguntar? ¿Tienes comida favorita? No, realmente. Eso es algo como que evitaste responder. Ay, bueno, no hay mucho que elegir. Eso no es una respuesta tampoco. Supongo que... Limones. ¿Qué es esa respuesta? ¿A quién le gusta comer limones así a secas? Ah, ¿tarta de limón o helado de limón? No, solo limones, sí, literal. Este hombre es bien enfermo, ¿eh? ¿De verdad? ¿Cómo puedes comer limones solos? ¿Acaso no son muy ácidos? Ah, ni idea. Amigo, a lo mejor el men no tiene sentido del gusto o algo así. Sería muy raro, ¿no? Viniendo de un chef, pero tiene pinta, ¿eh? No tengo sentido del gusto. Que es justamente lo que estaba diciendo. Eso es como literalmente Betoib, ¿no? Que hacía música pero no podía escuchar. Ah, tienes razón. Con solo la decoración te das cuenta de que querías aprender a decorar. Eso. No, perdí la capacidad de saborear cuando era joven. Pensé que se refería como al gusto del estilo o algo así. Wow, ¿qué? ¿De verdad? No me pregunto qué sabe tu comida. Debe ser un cocinero miserable, bro. ¿Cómo le vas a decir eso, el men? ¿Qué tiene de malo mi comida, bro? Cálmate un poco que te van a cocinar, pendejo. Ah, de eso no es nada, señor. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ok, me está haciendo la charla y todo? ¿Ok, no es tan seco el men? ¿Tengo que elegir solo una? Eso sonó como si evitases responder, bro. No me dejo volver lo que te estoy diciendo, de verdad. Vale, vale. Supongo que cualquier cosa que mi novia haga. ¿Cuál? ¿Cuál novia, amigo? ¿Era que no te responde hace una semana o...? No, mentira, perdón, bro. Tampoco me ha hecho nada mal el men. Eso fue un poco irrespetuoso. Perdón, perdón. Pero la verdad, Davidito, eso no es una respuesta tampoco. Sigue siendo mejor que los limones. Bueno, ya. Tengo que terminar mi chamba, ¿eh? Lo que sea. Ok, ok, rápido, 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 ya. ¡Se me va a caer el tiempo, Dios mío! No, dime que me da tiempo. Dime que me da tiempo. Por lo menos es que me den la propina, ¿eh? Eso como mínimo. ¿No? Oye, que es por acá. Solo falta uno más, ¿eh? Uno más, uno más, uno más, uno más. Listo. Bang, bang. Ok, ok, listo. Eso sería todo, ¿eh? Vamos a limpiar esto por aquí también. Por si acaso, no sé. Limpiamos. Y recibimos el dinero. Rápido, rápido. Dejo también de comer. Dime mi puta propina. Ok. Let's fucking go. Al último, literal, al último instante, ¿eh? Lleva como dos días que termino muy ahí al límite, ¿eh? Y ok, ¿eso ya se hizo de noche? Estamos como después del turno. Estoy escuchando algo, ¿eh? What the fuck? Oh, ok. Es como algo que se está rompiendo. Me estuvieran masticando o cortando carne, ¿eh? El ruido parece venir del congelador. Pues dale, pendejo, entra, ¿no? Por aquí, está abierto. Oh, es como la oficina del MEN. Esto no lo había visto hasta ahora, ¿eh? Formularios que muestran cheques de pago de los empleados. Su escritura es horrible. Ok, el MEN tiene una mala caligrafía, al parecer. No sé por qué. Eso es lo suficientemente importante como para mencionarlo. El periódico de esta semana. Oh, hay una reseña del bistro. Hay una descripción extensa de la comida que Vince tiene anotada con notas. Bueno, si está anotado es porque tiene notas, ¿no? Es como la misma definición de la palabra. Y modificaciones de recetas en respuesta a... El menú de la semana parecía prometedor. Sin embargo, no podía decir lo mismo del servicio. Oh, fuck. ¿Me están tirando hate? Bro, yo le pregunté que se me había escrito algo sobre mi servicio. Pero... Y él me dijo que no, ¿eh? No sé cómo que me está intentando proteger o algo así, pero... El camarero que me atendió fue increíblemente poco profesional y temerario. No. No, me están tirando hate. En el puto periódico, literal. Aquí hay comentarios de TikTok o Instagram. No, 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 no. En el puto periódico. El camarero era una mierda. Amigo, no. Pero sí lo estaba haciendo perfecto, literal. ¿Qué más pides de mí? En serio. Si bien este pudo haber sido un incidente a ese lado, fue sorprendente ya que estoy acostumbrado a la golea de TikTok. El personal es más profesional. ¿Quién vergas fue el que escribió esto, de verdad? No, en serio, no puedo coger el sonido este. ¿Cómo así que viene el bendito congelador? Tiene que estar metido allá, ¿eh, el Vicent? Y me temo que pueda mostrar un desliz en el gusto. Y el refinamiento en el proceso de contratación por el cual es conocido el bistro. Nah, hermano, ya fue. Y Vince parece haber grabateado la totalidad de notas sobre el camarero. ¿Cómo? O sea, como que lo tachó todo lo que decía sobre mí. Una foto marcada de un hombre y una mujer. La mujer se parece muchísimo a Vince. ¿Era como la hermana o algo así? El marco tiene una capa de polvo que como medio olvidada. Recuerda desde un periódico una reseña al restaurante de hace unos años atrás. Es abrumadoramente positivo y el crítico parece entusiasmado por el futuro del bistro. Ok, es como una buena crítica. La tiene ahí enmarcada seguramente sus primeras críticas o algo así. ¿Qué más tenemos por acá? Un gabinete. Está lleno de residuos y formularios de impuestos. Parece que él hace el papeleo solo. O sea, ¿todo va por cuenta de él? Eso está denso, la verdad. Un cenicero bien usado. La basura. Eh, ah. Espera. Eso es. Ok. Simplemente es como una foto. What the fuck? Parece haber cartas de amor arrugadas. Y notas entrañables tiradas a la basura también. Todas firmadas con una M. ¿Será que el men también tiene pareja? ¿O tenía? Supongo. Creo que no había nada más que ver. En la oficina creo que ya lo vi todo, ¿no? Son máquinas de escribir. Ok. Un poco más, mejor dicho. Ya se me ha acabado el tiempo, güey. Era como que me dan tiempo para investigar un poco la oficina y toda la cosa. Y escuchar lo que el men estaba haciendo, ¿eh? ¿Has conseguido? Creo que... De madame. Eso... Está como podrido, ¿no? Son como moscas. A mi vida no me están dando cosas ricas, ¿eh? De verdad. Sí, no me está gustando, ¿eh? Es lo que digo, cada vez van empezando a pasar más cosas. A ver, vamos a... Bueno, primero que todo vamos a llamarla. Igual, todos los días. A ver, si se supone que es como el viernes, supongo. No sé, supongo que también tengo que ir a trabajar los fines de semana. En serio, la gente que trabaja en restaurantes. Se toca duro, ¿eh? Esa gente supongo que estará... Pero... Pero eso no lo voy a decir más, ¿eh? Pero... Vimos por la ventana, no hay nadie. A ver, creo que vi algo, ¿eh? Esa persona que está allá al fondo, ¿está ahorita? Como esa silueta, creo que... A ver, no lo había notado, pero es lo primero que vi ahora. No sé, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero bueno, igual. Vamos a ver si me puedo comprar algo más. Ok, 700 euros, ¿eh? Para algo me alcanza, ¿eh? Ok, patines. Yo creo que me voy a comprar los patines, ¿eh? Para ir un poco más rápido para el restaurante. La paciencia, me... La verdad es que no tenía problemas con eso. De momento... No sé, yo creo que tienen más grande paciencia los clientes. No, suelen ser mala onda, pero bueno. Ya, ahora sí, ya no me quedo nada más, ¿eh? Simplemente me queda ahorrar para las cerillas, ¿eh? No sé lo que digo. Se me hace curioso que cueste tanto, ¿eh? Mil y pico dólares. O bueno, euros son unos fósforos. Ok, otra pesailla, bro. Están teniendo pesañas todos los días, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no veo nada? Ok, tengo que... Ay, mierda, le hice muy tarde, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Ok, me están metiendo al horno ahora. Pero todos los días es algo así, ¿eh? ¿En serio? Amigo, estos ya son demasiados sueños. No es coincidencia de lo que está pasando ahora. A ver, día 6. Esto ya... Ya vamos por la semana trabajando acá. ¿En serio? Pero... ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Me van a poner acá? Algunos centímetros más tarde. Toma, el orden, guarnición, principal... Ya no estoy soportando para nada. Esto está muy jodido. Mierda, bueno, pues ya fue, amiguita. Demasiado tarde me voy. ¡Ya, amigo! Ya... Puta madre que ya lo sé, ya lo sé. Oh, mierda, no. Este postre me quedó aquí. Ok, este es un plato muerto, ¿eh? Creo que lo tengo que botar, ¿eh? Ahí está, amigo. No, eso no me gusta mucho. Pero bueno, es lo que toca a veces, ¿eh? Ok, ya, ya cumplí con la cuota diaria por lo menos. O sea, me queda tiempo. Ahí está, creo que se fueron sin pagar. Bueno, no, tuvieron que dejar el dinero ahí en la caja y poco más. No sé si eso me jodaba con la propina a lo mejor. No lo sé, amigo, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Ahora vamos a botar la basura aprovechando. Ahora creo que no se puede terminar si hay gente comiendo. O sea, el turno será decir. Recogemos el dinero y listo. Has conseguido 400 euros. Aquí tienes el dinero. 400 euros más. Aquí tienes el dinero. Ah, ok, esto es todo lo que me debían, ¿eh? ¿Es 200? Ok, bro, pero ¿cuánto dinero conseguí ahí? ¿Un huevo, no? Ok. Esto es... Ok, todo lo completado, bro. Otra cosa, ¿no? Pero conseguí como 2000 euros para el restaurante, ¿eh? Hice bien mi chamba hoy, por lo menos. Ahora voy a comprarme el último que me falta. No me jodas. Sí, ya, ya tengo suficiente dinero, ¿eh? Ok, vamos a comprarnos la colonia. Esto sí, sí, sí. Ahora sí que lo necesito. De la paciencia. Y las cerillas. Es lo que digo, no sé para qué sea. Ah, supongo que es como para que se cocine más rápido. Por lo que dices, ya más, más fuerte. Eso es lo que entiendo, ¿no? Pero bueno, listo, ya. Ya tengo todas las mejoras, ¿eh? O sea, si no puedo con esto, amigo. Ya, ya no sé, literal, ya no sé qué más, ¿eh? Nada, ¿verdad? Nada, amigo. Ya va una semana. Literalmente una semana. Ya, bro. Ya no está. Ya no está, man. Que está ahorita la ventana ahí en el fondo. Amigo, eso no es casualidad. Eso tiene que ser a propósito, 100%. Ok, listo, ya siguiente día. Y ya, no sé, último día de la semana, ¿no? Séptimo día algo va a tener que pasar ahora, supongo. Ok, bro, otra pesadilla. Ok. Es un tenedor. Me está comiendo el jefe. Bueno, el chef. Damn, amigo. Ya son bastante claros estos sueños, amigo. Yo ya me empezaría a preocupar un poco, ¿eh? Empezar el turno, bro. ¿Qué pasó? No se podía que su juego estaba en español. Como que solo lo trajeron hasta la mitad, ¿eh? Día 7, ok, ya una semana, ¿eh? Otro más, amiguitos. Y ya, ese sería el último, ¿eh? A ver, no sé eso de que supuestamente iban a tener más paciencia mis huevos, ¿eh? Literalmente no me esperaban ni siquiera en la cola los cabrones. Ok, esto ya lo llevamos por acá. Si me pagan, deberían de hacer 800 euros. Ahí está. Ok, sí, listo, ya. Lo conseguí, ¿eh? Ok. No debería de repetir nada por el estilo, supongo. Ahora, esto, renuncio. ¿What? Pero, pero, ¿así por la cara? Amigo, estabas ganando como 1000 euros al día. No lo estás pensando bien, ¿eh? O sea, a ver, ni siquiera me dejé elegir ni nada. Renuncio. Dijiste que era reemplazo temporal de alguien, ¿recuerdas? Y, bueno, se supone que debo darte mis dos semanas, pero ya pareces bastante inquieto. Y tenso últimamente, así que seguramente estás buscando a alguien más calificado. Ahí está, ahora sí que tiene sentido, ¿eh? Lo de las 28 chambas. Pues, sí, duraba dos semanas en cada una. Las iba coleccionando, ¿eh? Como si fueran cartas de Pokémon. En plan, trabajé en un sitio, en el otro, en el otro, en el otro. O a lo mejor es por lo que viven en la reseña de anoche. Bueno, el puesto sigue libre por si lo necesitas. Sonaste desesperado cuando pediste el trabajo. Ok, no se lo tomo tan mal, ¿eh? Sí, y ahora no te tienes que preocupar más. ¿Te gustaron los platos al menos? Ok, es lo que más le importa de él, ¿eh? ¿Ah? Las sobras. No, las calentaré esta noche, seguro. Aunque son algo amargas. Pero, o sea, no se las ha comido realmente. No revisé la nevera anoche, pero creo que no. Vale. A mí me da como las vibes de que el chef es medio inseguro. O sea, como que no sabe realmente si su comida es buena o mala. Porque como no tiene sentido el gusto. Eh, ten buena noche, Roddy. Eh, tú también, jefe. Y buena vida, ¿no? Porque no nos vamos a volver a ver nunca, supongo yo. Eh, esto debe bastar. ¿Qué cuánto dinero fue al final? A ver, no atendí una mesa. Así que no creo que tengamos mucho dinero esta noche, por lo menos. Que, bro, no, no me juegas. ¿Vas a llamar a la tipa? O a la novia, supongo. Oye, Manon, sé que dijiste que debíamos tomarnos un tiempo, pero... Pensé que quizás ahí podíamos ir a cenar a algún sitio. Ah, Manon será la novia, ¿no? Man, con M. Bro, ¿no era el mismo como inicial que aparecía en una de las fotos del chef ahorita? Amigos, me está poniendo medio rara la cosa. No sé si tiene algo que ver realmente. Espero que, o sea, como que él solamente trabajó esta semana para invitar a su novia a cenar, por lo que entiendo. Aunque se nota que la tipa realmente no quiere estar con él, tú eliges. Quería pedir perdón y tu llamada no pudo ser conectada. Por favor, llame de nuevo. Intente más tarde. Amigo, ni así, ¿eh? Ni así te va a pelar, hermano. Ay, pobre, man. Nada, amigo, te va a tocar. O inscribirte al gym. O se me ocurren más ideas con ese dinero, pero no, no, no. Hay que dejarlo, hay que dejarlo family friendly. Voy a ir al gym, poco más. Oye, Manon, intenté llamarte antes, pero parece que no podías contestar. Me preguntaba si querías ir a cenar. Súper casual, vayamos a donde tú quieras. No te preocupes por el dinero, así que... No. No, lo mismo, no va a responder la tipa. Y otra vez, bro, se va a gastar todo el dinero simplemente en las llamadas, ¿eh? Manon, hola, necesito saber si quieres algo. Para comer, cualquier cosa. Quiero cenar contigo, si te parece. No, amigo, ya páralo. Estás haciendo más daño que otra cosa, ¿eh? Escucha yo, no olvides la cena. ¿Puedo escuchar tu voz de nuevo? Amigo, a lo mejor la tipa se murió. Puede ser también, me está re loco y le estoy intentando llamar. No has contestado el teléfono ni una vez esta semana. Y yo... Necesito saber si estás ahí. Bueno, no creo. La verdad, me ha sido bastante buena onda, ¿eh? Adiós. ¿Esa será la voz de ella, a lo mejor? Eh, ok. Ahora, octavo. ¡Oh, no! Tengo que ya... Ya se acabó. ¡Bro! ¿Ese es el final? Nada, no me jodas. Es un final horrible. No te lo creo, amigo. Y sigue sonando el teléfono. O sea, como que él siguió y siguió y siguió intentando llamarla. Y este... Ok, que oro, ¿eh? No sé, pero ese fue el que le trabajó al español. En serio, bro, te la... ¡Uff! Muchas gracias, ¿eh? Este juego todo en inglés habría sido horrible. Pero bueno. Espero me lo superahorró, ¿eh? Ok, final uno. Filete a la parrilla. Nah, amigo. Conclusión. No se enamoren, de verdad. Esa es la conclusión de este final, de verdad. Pero ok. Entiendo, entiendo. Hay más finales, obviamente, ¿eh? No sé cuántos hayan, pero tranquilos. Obviamente van a tener todos los finales en este video. Porque tengo que saber, ¿eh? Tengo que saber qué va a pasar con el men. ¿Con la novia? ¿Por qué no responde? Y con el jefe. Sé que estaba haciendo muy buena onda al final, ¿eh? Demasiado. Eso no... No es normal. Algo. Algo está escondiéndose, pendejo, ¿eh? Ok, chicos. Ya lo entendí todo, ¿eh? Por lo que acabo de leer, hay cuatro finales distintos. Ya conseguimos uno, que es como el primero. En donde él termina solo, básicamente, esperando la llamada de su chica. Que supongo que prometió responder o algo así. Pero, bueno, ya se la saben. Si la mujer miente, que me cae un rayo. No mentimos. Somos fieles. Es broma, es broma. O broma, obviamente. Pero, bueno, bueno, ya fuera de juego. Para conseguir los otros tres finales, tenemos que seguir una serie de pasos. Que son cinco en total. Que, la verdad, dice la mayoría sin ni siquiera saberlo. La primera es conseguir la escena de la basura. En la que nos cortábamos el dedo. Esa sí que la conseguí, así que es esta check. La segunda es conseguir la escena de la cocina. En la que Casito le... O, bueno, no tan Casito literalmente le quema la cara al men. Esa también la conseguimos. La tercera es en ese mismo día hablar con el chef. Esa sí que no lo sabía. O sea, no sabía que después de esa escena podía seguir hablando con él. La cuarta es preguntarle cuál es su comida favorita. Que esa también la hice fuera que nos dijo que eran limones y no estoy mal. La quinta y última es en la noche que estábamos en el restaurante. Chismosear la basura de la oficina. Que eso también creo que lo hice. O sea, literalmente solo me faltó una cosa. Y con eso ya desbloqueamos el resto de los tres finales. Así que me voy a poner con eso. Lo único es que sí tengo que repetir como cuatro días y no estoy mal. Esto no es justo, ¿eh? Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua. ¿Qué agua? Agua es rar. ¿Qué rar? Agua es mono. Ok, ok, perfecto. Estoy en el día cuatro. Justo en esta escena, la de la cocina. Esto sí o sí tiene que pasar, ¿eh? Luego con esta escena supuestamente puedo hablar con él, ¿eh? O sea, creo que... A ver, ¿me está por acá? A lo mejor... ¡Oh, que es que está por fuera! ¿Yo qué vas a ver, eso, hermano? Ok. Oye, Vince. ¿Qué quieres? A ver, claro, está medio emputado de todo lo que acabo de pasar, ¿no? ¿Estás soltero? ¿Me puedes subir el sueldo? ¿O te gusta tu trabajo? Esto de estar soltero es interesante, ¿eh? Por lo que vimos en su oficina, como que habían algo de fotos con una chica. Así que puede que vaya por ahí, ¿eh? Eh, ¿por qué preguntas eso? Ah, no lo sé, curiosidad. Eh, debes tener muchos ligues, ¿verdad? Ah, no me sorprendería las vibes esas que tiene de psicópatas y súper enfermos. Luego, luego llama la atención, ¿eh? Ah, claro. Ah, ¿no ves a ninguna de ellas? Ah, mira, no entiendo lo que quieres llegar. Dios, hermano, ¿pero con cuántas, Vicente? Ah, supongo que porque estás aquí. Ah, solo estás parado mirando el trabajo de otros la mayoría del tiempo. No cocinas. Eres más que estable económicamente. Ah, ¿no podrías conseguir un gerente para que supervise mientras tú te relajas? Ya sabes, con la persona que amas. Ah, no trabajo aquí por el dinero, ¿sabes? Ah, tengo que quedarme aquí, sí. ¿O sí? Ah, perseguir estúpidos romances no lo es tú. ¿Qué? ¿Estúpidos romances? ¿Cuál es el punto, entonces? Si no tienes una esposa o hijos, ¿con cuál es compartirlo? No es suficiente tenerlo para mí. Es un muy buen punto, la verdad. Acaba de tirar los fax, ¿eh? Bueno, supongo. Pero bueno, ah, tengo que hablar más con él, ¿eh? Eh, ¿estás soltero? ¿Puedo subirme mi sueldo? Ya que estamos, ¿no? Aquí ya hay amiguis, ¿no? Eh, pues, eh, eh, esto es un sí o... Ah, esto es, eh, sé, es un... No, no te voy a subir el sueldo. Igual, ¿para qué quieres más, de todos modos? Eh, bueno, para una chica, su nombre es Manon. ¿Qué es el nombre de la tipa? Debería tener suficiente para el fin de semana, pero... Con un poquito más, podría comprar algo muy especial. Ah, madre, está tierno que él trabaje para eso, así es, es cute. Pero también es como que tiene las prioridades un poco mal puestas, ¿eh? O sea, no sé, amigos, está bonito salir con tu novia y toda la cosa. Pero yo creo que primero vendría, no sé, a arreglar el baño, por ejemplo. Yo creo que eso vendría primero, pero bueno, no sé, no sé qué vas a ver yo, ¿no? Hay propinas, haz bien tu trabajo. Y harás bien tu rol de noviete en la mebotas. Igual, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Tan excesiva es tu novia con el dinero, acaso? Ah, claro que no, bueno, hermano. Bueno, un poco quizá, pero no es pobre o algo así. Además, que vale la pena, cada centavo lo vale todo. Y cuando pueda enseñarle lo mucho que ella significa para mí, todo eso también habrá merecido la pena. Bueno, igualmente, ¿qué le importa? No estoy trabajando aquí, tampoco te importa para qué, ¿no? ¿Qué? Ah, nada. A ver, y lo último, ¿eh? ¿Te gusta tu trabajo realmente, hermano? He dedicado toda mi vida a hacer este visto tan exitoso como lo es ahora. Ah, ajá, ¿pero te gusta? ¿Te gusta realmente, amigo? ¿A qué te refieres? Para ser alguien que dice estar tan orgulloso de ser dueño de este restaurante, creo que realmente no te he visto, ya sabes, cocinar. Eso es muy cierto también. Ah, ¿qué hay de ti? Eh, yo, bueno, me da dinero. Sería yo, ¿eh? Sería yo si hablara con mi jefe. Bueno, ¿me subes el sueldo? Eh, ¿qué querías hacer antes de esto? Tengo que desear hacer camarero por toda tu vida. Eh, bueno, esto, supongo que estaba estudiando para algo durante un tiempo. Ah, oh, ¿para qué ibas? Seguramente te vas a reír de mí, si te lo digo. Ay, no te preocupes por eso. No puedes ser más embarazoso de lo que ya eres. Eh, es que a eso es a lo que me refiero. Bro, entonces, ¿qué puede ser tan malo como para que ni siquiera lo quiera decir este men? Que estaba en la academia del temacho o algo así, no sé. Lo que te digas es algo muy jodido, ¿eh? Como para que no lo quiera decir. Pero bueno, bueno, listo. Eso era lo único que me faltaba realmente. De que en adelante es todo lo mismo que vieron ahorita. Así que voy a hacer corte, elipsis de todo eso. Y se supone que si realmente lo hice bien, supuestamente debería de recibir una llamada. No sé de quién realmente, ni en qué momento, ni nada. Pero eso es lo que debería de pasar. Bueno, si es que lo hice bien, de verdad. Ok, a ver, día 6 lo hice perfecto, eh. No sé. Es lo que digo, no sé en qué momento esperar esa llamada. Oh, ok, ahí está. Ahí está, no tengo que esperar mucho más, eh. Simplemente era en el sexto día. Ok, a ver, ¿quién será, bro? ¿Es lo que digo? ¿Será la tipa? ¿O será alguien más? También me acuerdo que justo el día antes era que me estaba mirando alguien desde lejos. Hola, Manon, ¿eres tú? Ah, algo me dice que no va a ser ella, eh. Sería muy... ¿Disculpa? Oh, es el men. Es el chef, ¿no? Obviamente es la silueta de él. No, Vince, perdón por eso. Pensé que... Ah, no, olvídalo. ¿Qué pasa? Ah, estás libre esta noche. Ah, amigo, ya chambié. Ya chambié todo el puto día, ¿qué más quieres? Eh, um... Estoy haciendo una cena en mi casa. Y quería saber si estabas disponible. Ok. Bro, eso está... Raro, eh. O sea, este men me quiere tener en su casa solo. Bueno, no sé si alguien más va a llegar a la cena, pero no me fío para nada. De verdad, este men no me da buenas vibes, eh. Oh, um... ¿A eso te refieres? Um, espérame. ¿Me estás invitando? Eh, eso es un sí o un no. Y, bueno, a ver, supuestamente si quiero conseguir el de este final es sí o sí tengo que decir sí. Y, o sea, si digo no, sería otra vez el mismo final de ahorita. Así que tenemos que avanzar en esto, eh. Eh, sí, claro, pero quería preguntarte antes sobre algo. Ajá, ven aquí en unos minutos. Que, oh, ok, pero ya, o sea, ¿fue de una? O sea, ¿ya de ya, eh, la cena? Eh, supongo que puedo preguntar en persona. Eh, pues bueno, y... Oh, mierda, me están haciendo guardar, eh. Oh, no. Pero esto no. Cuando te hacen guardar es porque se viene algo denso, eh. Algo muy, muy denso, por lo que siento. Esto se siente como caminar hacia una trampa para ratones. Tal vez debería decirle que he tenido un accidente o algo así la mañana siguiente. Pero no sé, capaz de también saber dónde vivo y todo, eh. Eh, oh, bien, lo has hecho. Oh, hey, eh, sí, estoy aquí. Fresco, wow, súper listo para estar aquí. No querría estar en otro sitio que en esta precisa noche, eh. O sea, está como, bueno, sí está como haciendo sarcasmo, ¿no? De que lo van a cocinar, más o menos. Nah, no tienes que actuar tan emocionado, vamos. Cierto, eh, perdón por la intuición. Eh, ah, ok, bueno, sí estaba como hablando con él. Y este, ok. Eh, pero la música. Si es que vamos a morir, si me van a cocinar esta noche, por lo menos va a ser con un buen soundtrack, eh. Wow, este lugar se ve, ah, bien. Bueno, sí se ve, a ver, se ve raro. Como casa de, de proxeneta. O de alguien que esconde cabezas en el refrigerador, eh. Una de dos. Pero bueno, supongo que estuviese en el mismo restaurante, ¿no? O sea, bueno, arriba, como en el mismo edificio, ¿sabes a decir? Es lo que él había dicho. Tu gusto en diseño de interiores va a algún sitio, supongo. Espérate, ¿qué es esto? Pensé que me dijiste que esto era una fiesta. Eh, lo es. Entonces, ¿por qué soy el único invitado? No, no sé, no sé. ¿Invitado? Eh, sí se supone que soy tu invitado, ¿no? Ah, bah. Eh, no, tenía que encontrar a alguien que le sirviese la comida antes de que llegase. Ah, ok, ya entendí. Bueno, me ilusioné. Pensé que realmente me iban a dar de comer o algo así. O sea, que simplemente iba a ser el mesero. Espera, ¿me has llamado para trabajar? Sí, yo. Bueno, esto eres de amiguis, ¿eh? Bastante que me pagues. Los platos están en la cocina. Tómalos y ve preguntando si quieren cuando lleguen. Escucha, trabajo para ti. Pero eso no significa que sea una especie de mascota o algo así. Además, estoy en realidad aquí para preguntarte algo. Eh, ¿qué va? ¿Va a preguntar lo de la nota que encontramos en la basura o algo así? Deben ser ellos. ¿Decías algo? Ah, está bien, perfecto. Eh, ok, bueno, supongo que tengo que ir a la cocina, ¿no? Pero antes a lo mejor podemos estigar un poco la casa. Parece decoración más que un sitio donde relajarse. Ok, o sea, como que no se usa, ¿eh? Parece incómodo. Pues no, es un sofá, la verdad. Se ve bastante, pues bien. No soy muy fan de ese color, pero bueno. Y un bol de frotas parecen falsas. Sí, sí, sí. O sea, como que todo en esta casa es muy... Muy fake, se va a decir, ¿eh? Que eso también se nota, ¿eh? Es como que le falta alma a la bendita casa. Y bueno, estos son los platos, ¿no? Supongo que son solo estos tres. Un plato con quesos, vamos a tomarlo. ¿Y este de aquí qué es? No. Ah, bueno, tengo que ir uno por uno, ¿eh? No puedo ver más por allá, ¿eh? Un árbol de limones. Parece ser la única planta en la habitación viva. Es lo que decía al menos que le gustaban los limones. Era obvio que tendría algo así. Igual también es raro. O sea, ¿quién es tan fan de los limones? Qué verga. Y, ok, ya llegó la gente, ya llegó la people. Ok, se ven bien, bien vestidos, la verdad. Tienen una pinta así bohemia, será decir, me gusta. Eh, déjame uno. Eh, ¿los atendiste exitosamente? Eh, ¿cómo terminaste conociendo a Vicent? Ok, me están sacando la charla estos mens, ¿eh? Yo pensé que iban a ser como súper secos, pero no. ¿Por el trabajo? ¿Por el visto? ¿Por una amiga? ¿Nada que ver? ¿No? ¿Pero por el trabajo? O sea, fue literalmente como que lo encontramos en el periódico o algo así. Oh, ¿entonces cocinas aquí? Eh, no, no exactamente. Ah, un camarero entonces. Eh, bueno, digamos que sí. ¿Y él te convenció para venir a repartir la comida? ¿Acaso te está pagando? Eh, ok, punto. Poco más, no punto suspensivo, no era punto. Literalmente es la única respuesta correcta a esa pregunta. Espera, oh, Dios mío, ni siquiera te paga. Eh, bueno, eh, ¿qué de ti? ¿Dónde lo conociste? Eh, oh, en la universidad. Ah, ¿fue a la universidad? Ah, ¿cómo era? Ah, no muy diferente. Más callado, no tan duro, digamos. Ah, ¿a qué te refieres con duro? Ah, ¿no crees que estás cotillando mucho ya? ¿Cómo crees que se sentirá Vincent si se entera que preguntas estas cosas? Eh, pues, bro, tampoco pasa nada, ¿no? Si tú fuiste el que me empezó a hablar a mí. Eh, bueno, ¿qué, ok? Sí están empezando a ser un poco más cortantes conmigo. A ver, ¿está bien de acá? Eh, ah, ah. Este tipo me ha estado mirando un rato. ¿Por qué me suena? ¿Podría ser? No, no, es imposible. ¿Qué? ¿Ok, lo reconoció? Ok, o sea, ¿hay gente que conozco por acá? ¿Qué pasa con esa mirada? Ah, supongo que esperan algo que les llame la atención. Ah, ok, ok, o sea, como que este men no quiere el queso. A este le tengo que traer otra cosa de comer, supongo. Estos de aquí no quieren queso, bro, pero el queso está bien rico, eh. Vince, otra vez, ¿tengo algo que ofrecerles a los invitados? Sí, así es. Ah, supongo que tengo que intentarlo después de terminar esta tontería. Ok, ok, primero tengo que entregarles. Entonces, no, no sé, ¿cuál plato seguiría después? Eh, dejo esto por acá. Voy a llevarles estos como caracoles. ¿Quién come caracoles? Eso no, no sé, que no se pueda comer, eh. Ok, este men, ¿quieres a lo mejor? No, ¿nos atendiste exitosamente? Ok, perfecto, eh. Así que, ¿quién se supone que eres? ¿Un camarero o alguien súper impresionante? El mejor amigo de Vince, ok. Ahora, voy a poner un poquito más, más mamoncito con las respuestas. ¿Alguien súper impresionante? Soy, ah, un especialista de vino y comida, el cual es un instructor social de cliente. Eh, un camarero, ¿verdad? Eh, sí. Ok, bueno, sea quien seas, Vince, debe haberte tomado, cariño. ¿Ah? ¿Cariño? Bro, ese men no tiene sentimientos, no me hagas ilusiones. Si no, no me explico cómo sigues trabajando para él. Normalmente no invita a alguien de tu nivel, Dios. Mi nivel, espera, ¿a qué te refieres? Parece que te está ignorando, que bueno, ya le vale verga, eh. Ah, sí, esta gente está bien, bien pendeja, eh. Este men, bro, ¿tampoco quiero los jodidos caracoles? No. ¿Plato de huevos rellenos? Ok, supongo que nos suena un poco más rico. Oh, ¿qué es ese plato? ¿Los atendiste exitosamente? Ok, ese sí es lo que quería, eh. Así que, ¿cuál es tu cosa favorita de la comida del chef? El cómo se ve, cómo se siente. Eh, suena medio raro. O el cómo sabe. La verdad es que no tengo ni idea, porque creo que no, el men no lo ha probado, ¿no? Y aparte, pues yo qué voy a saber, ¿no? En plan, wow, pues no, la verdad no sé, amigo. El cómo se ve, supongo. Se mira apetitosa. Eh, apetitosa. Oh. Eh, sí, atractivo, eso quería decir, en una forma artística. Oh, eso tiene más sentido, sí, opino lo mismo. Ok, tenía que subirle un level, eh, al léxico. Voy a ser honesto, su comida es, bueno, está bien, pero no sabe cómo comida genuinamente. Se siente increíblemente ensimis... ¿Eh? No, no fue al colegio el día que enseñaron esa palabra, eh, espérense. Ensimismado, recogimiento de la intimidad de uno mismo, desentendido del mundo exterior. ¿Eh? Que cree más o menos igual. O sea, como que piensa mucho en sí mismo, de cierto modo. O sea, decir, no está hecho para otros, ¿sabes? Eh, ¿en qué supone que tiene que hacer un chef? ¿Tiene sentido? Eh, ni una pizca. No es eso lo que lo hace genial, si no tuvo nada de sentido que acabaste de decir, amigo. Solo metiste un montón de palabras ahí medio mamoncitas y poco más, eh. Nah, no olvídalo. Eh, hablas muy fuerte, por cierto. Sabes que el chef te escucha, ¿verdad? Eh, ¿qué? ¿De verdad? Eh, Roddy, eh, ¿es tú? Oh, que ya me reconoció este men, eh. Ah, ¿quién ha dicho eso? Él, ok. Supongo que ahora sí puedo ir a hablar con él, eh. Ok, si es un men o es una tipa, no es un men, eh, 100%. Eh, eso pensé. ¿Eres tú? ¿Que será como un amigo o algo así? Soy yo, Richard, de la clase. Eh, oh, ah, economía, ¿recuerdas? Creo que te especializabas en hostelería también. Oh, eso, eso era lo que estaba estudiando, eh. Seguramente estaba estudiando para hacer cocinedo también, eh. Cierto, ah, cierto. Tengo una universidad algo borrosa. Dejé de verte después de un tiempo. ¿Cambiaste de carrera? Bueno, yo, eh, Bruno, no hay que avergonzarse, eso pasa también. Créeme, yo lo sé, lo sé muy de primera mano, eh. Lo dejé, tengo mi propio restaurante ahora. Bueno, ya, tampoco te me hagas aquí. O te equivocas de persona. Eh, ok, no sé, supongo que lo dejé, obviamente. Oh, sí, nos lo imaginábamos. Eh, todos en la clase pensábamos que no ibas a aguantar mucho. Eh, tus pobres padres, ay, ¿cómo se lo tomaron? Debieron estar muy decepcionados, ¿verdad? Eh, eh, pero realmente es un placer verte de nuevo. Dios, lo insultó re feo ahí, indirectamente, eh. Lo que realmente quiero saber es... ¿Cómo diablos conseguiste para trabajar con alguien como el chef Charbonneau? ¿Te arrollaste? ¿Le suplicaste? Eh, nada que ver, literal, me contrató. Yo también tengo experiencia, pendejo. Tengo que ir a mear. Ok, le estoy sacando aquí los tramos al pobre, eh. Disculpa. Eh, tengo que ir a mear, realmente. Ahora, ya. Eh, pues, debes haber dicho al baño. Sí, eso fue un poco ordinario, amigo, la verdad. Eh, vale, adiosito. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Bueno, así que este menú está muy en su salsa aquí, eh. No es el tipo de gente con el que este se suele juntarse, ¿verdad? A ver, el baño supongo que será este de acá, ¿no? Eh, ok, bueno, aquí un pasillo. Dios, esta casa sí que es grande, ¿no? Este, Frank Snyder. Un title. Bueno, sin título. ¿No? Es como otro cuadro, ¿no? Este de la izquierda es... Ok, este sí que es el baño. Dios, sí que es grande este sitio, ¿no? Bro, tiene como todo y un jacuzzi. Ok, y el váter. Pues tú, ¿sabes, pendejo no que ibas a ir al baño? Una basurera. Hay algunos pelos grises en ella. ¡Oh! Bro, bro, ¿por qué miras la basura del baño? ¿Qué bien no te pasa? La ballena más horrenda que he visto nunca. Bro, es hermosa. O sea, yo no la veo tanto como bañera, sino como para estar ahí literalmente como si fueras Scarface. Es de puro mafioso, ¿eh? Está increíble. Y bueno, un poco más por acá, ¿no? Y aquí bien abajo está marchito. Bueno, si lo único que está vivo es la planta esa de limones, ¿no? Y a la izquierda es... ¡Oh! El cuarto del men. Dios, ¿cómo se fue la música? Eso me sacó mucho de onda, ¿eh? Dios mío. Ok, aquí tiene que haber algo 100%, ¿eh? Una cámara de buen ver. Parece que es lo único cómodo dentro del apartamento. Parece que hay alguien dormido en ambos lados. Ok, o sea, que duerme acompañado, ¿no? Están haciendo mucho énfasis en eso, ¿eh? O sea, como que este menú está saliendo con alguien, ¿eh? O sea, está viendo con alguien, no lo sé. Esta es la mesilla de noche. Ok, ¿puedo mirar dentro? Eso no es muy... Ok, obtienes llave del congelador. Ok. Eso fue lo que no me dejaba ver la noche en la que estábamos en el restaurante, ¿eh? ¿Qué era lo que había adentro? Que se escuchaban como... Sonidos raros. ¿Buscas algo en específico? Sí, solo estaba tomando una siesta, ¿no? Eso suena muy confianzudo. Buscando el baño, amigo. Poco más. ¿Y no pensaste en mirar las puertas más cerca al cocine primero? ¿Qué otras puertas? No tienes que servirle a nadie más. Venga, vamos. Ok, ya me puedo oír, ¿no? Por eso estuvo muy cerca. A ver, con los psicopatas que se ve ese men. Yo creo que va a notar que falta algo, ¿eh? Esto es... Bro, ¿qué es eso? Es como una tipa, ¿no? ¿Por qué tiene los ojos rojos, literal? Mira, es como un demonio a lo mejor. Ah, ok. ¿Y ya no está? What the... Ok, está pasando acá, ¿eh? Y ok, creo que oficialmente eso sería todo, ¿eh? A ver, me sorprendí que el men realmente no me... O sea, no me hizo salir de la habitación como tal. Yo pensé que se iba a imputar y me iba a sacar de la casa, pero... Pues creo que ya hice mi chamba por acá, ¿no? Sería poco más. Bro, ¿por qué se fue la música? Ok, eso creo que ya me puedo oír, ¿no? Ok, ya se fue todo el mundo, literal. O sea, simplemente me iría a que yo les entregara comida y ya. Nada más. ¿A dónde se han ido todos? La fiesta terminó. Wow, amigo, pues qué fiestas que tienes tú, ¿no? ¿Qué? ¿Tan pronto? Surgió algo. ¿Todo bien? What the fuck? ¿Bro, qué está pasando ahora? ¿Vins? Mejor ve a casa. Mañana tienes trabajo. ¿Bro, qué puede haber pasado para haber espantado a toda esa gente, eh? ¿Cierto? Mi último día. Bueno, gracias por la fiesta, supongo. ¿Bro, no que le ibas a preguntar algo? Buenas noches, Vince. ¿Por qué me está mirando así? Adiós, Roddy. Ya se está empezando a poner muy raro este men, eh. Y no, no le pregunto lo que le iba a decir. ¿Por qué otra vez me está haciendo guardar? Dios, ok, algo va a pasar. Creo que ahora sí se viene, eh. Claro, supuestamente la guía me dice que para conseguir este final, el segundo. Antes de empezar el último día, que es el que viene. ¿Debo de no equipar los fósforos? Ok, ya decía yo, eh. Esto de los fósforos será para algo, eh. O sea, tiene que ser para el final, obviamente. Y cuando el turno comience, entra a la nevera. Bueno, al refrigerador. Ahora con la llave que acabamos de conseguir. Así que bueno, vamos a guardar y a ver qué onda con esto, eh. Ok, no sé si compré los fósforos como tal. Creo que, eh, esto es, ok, es la pesadilla del último día, ¿no? Supongo que es la misma. Bueno, mejor cambia algo. Nada, no es exactamente igual, eh. El men comiéndome, que ahora cada vez se está poniendo más, más real, eh. Con la mirada esa que me, que me tiraba. Y este, pero bueno, no, no tengo los fósforos realmente, eh. Pero este no hace falta realmente, así quedamos bien. Simplemente antes de empezar el turno tengo que entrar a la, a la nevera, eh. O sea, de una, eh. No voy a mirar ni siquiera el menú ni nada de esto. Simplemente voy a ir directo al refrigerador, a ver qué onda. ¿Entrar? ¿Estás seguro? Bro, sí, obviamente. A ver, esto es, ok. Pues obviamente una nevera de restaurante, tiene toda la pinta. ¿Esto es una sierra? Oh, no. Eso no hace falta, digo yo, ¿no? O sea, supongo que ya le deberían entregar la carne cortada o algo así. Ok, una moledora. ¿Qué? Oh, no. Oh, Dios. Es, oh, ok. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Es eso yo, no? Pero me quedo como un minuto ahí, reflexionando qué ergas a lo que estaba viendo. Pero, sí, 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 sí. Ese es mi personaje y esa será... ¿La tipa? Nah. No me digas, no me digas que el men de alguna forma u otra está usando la carne de la... ¿Manon? Es... Oh, fuck. ¿Cómo que llegó? ¿Cómo que...? Me mató definitivamente, eh. Es... ¿Cómo que otra vez a guardar? Dios mío, ¿pero cuántos archivos me vas a hacer guardar, pendejo? ¿De verdad? ¿Qué está pasando, Dios? Está bien denso. ¿Qué? Es... Oh, mierda. Ahora yo voy a hacer el siguiente. Yo voy a hacer el siguiente plato. Mierda, mierda, mierda. Pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que se me conocía a mi novia o a la chica? Con razón no respondía. Yo diciendo que estaba con otro, que me había abandonado. Dios. ¿Cómo se notan los traumas, de verdad? Oh, Dios. Dios. Eh... Pero, no, definitivamente no era eso, eh. Forcejear o forcejear, pues no me queda de otra, eh. Amigo, tú puedes... Uy, mierda, está bien atado, eh. La cuerda está muy dura. No, no puedo romperla. Eh... ¿Y forcejear más, amigo? Dale, dale, tú puedes. Es que no hay chance, obviamente. ¡No! Hay una sierra, pero no puedo alcanzarla con mis brazos. No estando así. No puedo ni siquiera levantarme o algo así. Carajo, no tengo nada encima. Con lo cual cortarla o quemarla. Pero esto... Ok, ya. Oh, mierda, ya llegó, eh. Pero ahora sí. Ahora sí que me van a hacer carne molida, eh. Si van a hacer algo con mí que sea pasta. Siento que con pasta quedaría bastante bien. Es que no sé, a mí me gustó mucho la pasta. Siento que yo podría hacer un buen plato de pasta, eh. O sea, bueno, no yo con mis manos, sino yo... O sea, yo... No, 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 muy raro. Pero se entendió, ¿no? ¡Aléjate de mí! ¡No te me acerques más! Es... Oh, fuck. Para, para. Pero tiene el cuchillo... ¿Aquí nadie se da cuenta? ¡Estoy gritando, literal! Los cocineros están justamente al lado. Ellos lo tienen que saber 100%, eh. Calma, calma. No tienes que hacer nada de eso. Puedes parar. Acabarás en el mismo sitio. Hagas lo que hagas. Ah... Eh... Bro, ¿cómo cambió un momento a otro este men? Bueno, eh... ¿Sabes qué? Ah... Uy, ok. Pues quizás eres lo suficientemente rápido para salir. Ok, o sea, ¿me va a dar la chance de a lo mejor escapar? ¿Qué? Está jugando conmigo ahora mismo, eh. ¡Dala mierda! ¿Sabes qué? Te daré 15 segundos. ¿De verdad? ¿Harías eso por mí? ¿Lo juras? Bro, sí está haciendo buena onda ahora entre lo que cabe. ¿Para querer matarme y comerme? ¿No está haciendo tan malo, la verdad? Ah, claro. Ok, pero ¿para dónde? ¿Para dónde se supone que voy a tener que correr? Supongo que detrás de la tienda a lo mejor. ¿Dónde entran los clientes? Nada, nada, por ahí no. Yo creo que detrás de la tienda, eh. Venga, vete. Ok, ok. Tengo que correr. Bro, pero no. Así no. Yo pensé que a lo mejor me iba a dejar escapar o algo así. No hay chance, hermano. No voy a escapar. Bro, 3 segundos. 2, 1. Destructo. Ay, no alcancé a leer. Decía ni siquiera, no sé, que me mató, ¿verdad? Oh, ok. No me jodas. Por eso estaba imposible. Iba como una oruga, literal. Y es algo que, bueno, es literalmente otro final. ¿De verdad? O sea, como que me hiciera un platillo, ¿no? Es mejor servido, frío. Obtuviste un gelato de vainilla con cereza. Se ve riquísimo, eh. Tuve que morir como 3 veces para conseguir este plato. Pero me valió la pena, eh. Completamente. Que este por lo menos supongo que no tiene nada de humano, ¿no? O sea, no tiene nada de carne. Espero yo. Pero bueno, ahora... Ok. Porque se ve como con nieve el restaurante ahora. What the fuck? Bro, no sé qué está pasando ahora, eh. Pero no es que hay otros dos finales. Que ya entiendo, eh. O sea, supongo que con los fósforos. Podría como quemar la cuerda y soltarme a lo mejor. Así sí que podría escapar, eh. Y a lo mejor vengarme del tipo ese, eh. Porque ya sabemos, ya sabemos lo que hizo. No, no estoy entendiendo, eh. Equipar, ¿no? Que... Oh, que bromeo. Estoy pendejo. Me acabo de dar cuenta. Que para usar los ítems en todo lo que llamamos del juego. Tenía que equiparlos. O sea, no. Simplemente los compraba. Pero no, realmente no tenía acción en el juego. Porque no los equipaba. Estoy muy pendioso. Pero es que ¿por qué no explicar esas cosas? No, que bromeo. Ya ahora sí. Ahora supongo que ahora sí puedo hacerlo bien, ¿no? Es que justamente ahorita lo intenté. Sí, sí, yo exactamente igual. Ya decía yo por qué. O sea, por qué no usaba las cerillas. A ver qué. Ahorita estaba mirando. Creo que no, no hay nada más. O sea, en todo este refrigerador será decir. Lo único con lo que puedo interactuar es con esto. Con la carne molida de mano. Dios mío. Y aquí llego otra vez, ¿no? Dice... Ahí está. Otra vez el putazo. No, nunca falla, eh. Dios, oh Dios. Eh... Ok, ahí está. Ahí está. Ahora sí, usar cerillas. Ok, ya decía yo. ¿Por qué gustaba tanto que apareciera la bendita opción? No estaba equipando las cosas. Estoy pendejo. Ok, ahora, ahora aquí, hermano. Ah, necesito irme de aquí. Dale, dale. Pues no, creo que no hace falta investigar en nada por el estilo, ¿no? Principalmente ingredientes frescos. Bueno, yo creo que si me dan la opción es porque sí puedo, eh. Algunas botellas de aceite de arriba del todo. Eh, ok. ¿Por qué? ¿Qué más hay? Principalmente ingredientes frescos. Esto, ¿no? Esta es la carne molida, ¿no? No pienso tocar eso. ¿Esta de acá? ¡Eso es! No, solo es carne, creo. ¿Qué más podía hacer? Parece afilado. Ok, a ver. De momento eso no lo ha tenido que usar, eh. Y esto de aquí. Bueno, ¿por qué va tan lento el pendejo este? Principalmente comida preservada. Oh, pero el refrigerador está sobre el estante. No hay nada útil en el estante. Y no puedo subirme sin que se me caiga encima. Ok, o sea, no puedo ver que hay allá, eh. Y por último, este sitio de acá. Eh, bolsas de harina. Eh, tocar. Ah, bueno, tomarla, supongo. ¿Tuviste harina? No sé, esto a lo mejor me sirve ahorita en la... Como para tirárselo en los ojos, literal. Eh, todos están señalizados. Bueno, es como productos de limpieza. Está bien, o sea, no hay nada más. O sea, lo único raro es que no estaba ahí el collar. A ver, no necesariamente es la carne de ella. Capaz simplemente le robó el collar y se le quedó ahí. No necesariamente sea eso, eh. Qué frío. Opa, que está cerrado, eh. No creo poder romper la puerta. Mierda, ¿tengo que buscar una forma de salir ahora? Pero, a ver, ¿cogí la harina? Tiene que ser algo con eso, ¿no? Un cortador industrial encenderlo. Ok, ¿ya está? Ahí está, ahí está, ahí está. Lo estoy escuchando, eh. Pero, ¿entonces qué tengo que echar? Poner... Ah, esto es justamente lo que pensé, eh. Usar la harina para poder subirnos al estante. Así nos queda un poquito más fácil, ¿no? El refrigerador. Está muy frío. Quizá hay alguna manera de parar el ventilador. Mierda, pues ya se me están acabando las ideas, eh. Eh, no sé, los productos de limpieza. No, no sé, a lo mejor si corto algo de carne y se lo echo por allá. Eh, ok, sin cortar la carne, pero 700 de cubo, eh. Ah, he cortado hasta el hueso. Obtuviste hueso de animal. Ok, ya, era para eso, eh. Uh, ok, ahí está, eh. Cortamos ese pedazo. Entonces, si era carne de vaca o algo así, ¿no? No era lo que pensaba que era. De momento, supongo yo. Poner hueso en el ventilador, ahí está. Debería de parar. Ok, ahí está. Ya por lo menos no me voy a morir de frío. Pero igual, eso nos quita el hecho de que no voy a poder salir aún, eh. O bueno, romper ventana, claro. Ah, con un poquito más de ánimo se va a decir lo puedo hacer, ¿no? Ok, presiona Z. Pero en serio lo vas a hacer con tu puño ahí a mano limpia. No sé, hermano, usa una lata o algo así, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo que hay, ¿no? Ahí está. La puerta está abierta ahora. Ok, dale, ahora sí a escapar, eh. ¡Ya está! ¡Pero, pero! ¿Qué horas son? ¿Qué pasó acá? ¿Qué tanto tiempo pasé ahí dentro? Sobras de un plato extraño. ¡No! Parece un bistec a la parrilla, bro. ¿Y cómo se está poniendo esto de un momento a otro? Ya lo estoy atado, eh. Ahora es uno versus uno, pendejo. Ah. Bueno, ¿se hará que dar así mirándose? Igual sigo en una jornada laboral, eh. Más te vale que esto me lo pagues igualmente. Por más que sea... ¿Qué tiene en la mano? Quizás podemos hablar de esto. ¡Oh, alto! ¡No, no, no! ¡No te me acerques! ¡Eso! ¡Oh, ok, ok! Tengo que hacer todo esto. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me mordió? ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Ah! 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 Bro, me arrancó. La arteria es un mordisco, literal. Tú, ah... No sé qué decirte. ¿Cómo pudiste pensar en hacer comida con... Con carne de... ¿Es todo lo que cocinas? Te escuchas a ti mismo. No, esto es asqueroso. Nunca serviría algo así en mi cocina. Ah, pero entonces... ¿Por qué ella o por qué yo? A ver, yo pues X, ¿no? Pero la verdad quiero saber ella. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué fue por ella? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, no era yo quien se la iba a comer. ¿Ah? No, no, no me estoy enterando, ¿eh? ¿Qué... ¿Quién carajos lo iba a hacer entonces? ¿Por qué la mataste? Para ti. ¡Ugh! Se supone que tú debías disfrutarla. ¡Ah! ¡Bru! Creo que te confundiste. Se supone de forma coloquial, ¿no? Lo de comer, ¿no? No, no, no es... ¿Qué? El plato era para ti. Pero lo rechazaste. Y ahora has decidido desperdiciarlo todo. Era... ¡Ah! No era para mí. ¡Vicen! Estás puto loco, ¿lo sabes? Eh... Además... Nunca me dijiste tu comida favorita. Pero pues dijo que era lo que hiciera su novia. No que hicieras a su novia al horno. Eso no era, ¿eh? ¿Por qué yo? Eh... Mi oreja. ¿Tienes...? Ah, bueno, fue la oreja. Yo pensé que había sido aquí en todo el cuello, ¿eh? ¿Por qué te has comido, mi oreja? No te hagas ilusiones. Anda. Probablemente hubiese sido mejor cocinada. Así que tú... ¿Comes gente? Bueno, hasta ahora... En serio, hasta... Hasta ahora te das cuenta. Ah... No. No soporto comer. No me importan los ingredientes. No importa la receta. Todo sabe exactamente igual. Ok, entiendo. Como el menú tiene sentido del gusto. No sabe a nada. Me repugna muchísimo. Ok. Entonces, ¿qué voy? Este me tiene ganas. Este me quiere comer, de verdad. Pero con... Contigo, quizá. Oh, fuck no. Lo manifesté, ¿eh? Es... Oh, oh. Tengo que escapar, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí está salado! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! Tengo que irme, güey. Creo que no tenía forma, ¿eh? ¿Hace cuánto lo cocinas? ¿Acaso ella te importaba? Eh... ¿Acaso... Bueno, no sé. ¿Hace cuánto? Nunca me dijiste. Nunca me dijiste cómo lo cocinaste. No hay motivo para evitar la pregunta ahora, ¿cierto? No le escondas más, carajo. Da, fue hace poco. Bastante poco. Un poco antes de que preguntaras por el trabajo. O sea, ¿él ya la conocía? Ella mostró interés pasajero en mí, pero... Ya no estaba interesado. ¡Ok! O sea, la tipa quería metirse con el chef. Y ella simplemente la... La cocinó para... Para este mero. No fue hasta que viniste contando su historia sobre ella. Específicamente cuando mostraste tanta desesperación y sacrificio por esa chica. Entonces me di cuenta, ¿ah? ¿Te diste cuenta de que ella era parte de la receta que buscabas? Y ni siquiera estabas dispuesto a probarla. Eh... Ok, ¿acaso ella te importaba? Eh... Se veía muy feliz en esa foto contigo. Bueno, o sea, ¿eso fue literalmente el momento en que estuvieron como medio separados? ¿O como que le dijo como que se tomaran un tiempo? ¿La tipa no perdió ni un minuto, eh? ¿Directamente se fue con este men? No, no quiero decir nada, pero... Así son. La foto que tú tiraste a la oficina. ¿Cómo po...? Ah... Ni siquiera te importaba. Ah... Nah... No... ¿Sólo era un juego para ti? Ni siquiera la amabas, ¿verdad? Pero tú sí. ¡Ah! Te preocupabas tanto por ella. Y ella ni me habló de ti. La amabas. Y seguramente aún lo hagas. Pero no hay posibilidades de que ella haga lo mismo. Bueno, pues ahora sí que... Pues ahora sí que no, ¿eh? No lo digas. Ni se te ocurra. Estaba inspirado. Dicen que cocino sin amor. Lo cual es una opinión sentimental y sin sentido del mundo culinario. Soy un chef profesional. No un padre cocinando para su hijo. Pero creo que entendí a lo que se referían cuando viniste. ¿Qué es...? ¡Ay! Tengo que seguir escapando, ¿no? ¡Ay! ¡Voy por aquí abajo! ¡Dale, dale! ¡Corre, pendejo! ¡Corre, corre, corre! A ver, me lo estoy pendejeando, ¿eh? Realmente. ¡Oh! ¿Puedo que le hice la 380 ahí, eh? ¡No, pendejo! ¿O qué otra vez? ¡Suéltame! Eso, ok. Más preguntas, en serio. Pero está haciendo más charla que persecución, ¿eh? Sobre esa comida. ¿Tu comida me da asco a ver sobre esa comida? Jesús. Le haces lo mismo a todos tus empleados. Es por eso que tienes tan pocos empleados como decía la revista, ¿verdad? ¿Qué? Esa comida. El tipo desapareció un día. Jesús, claro. Porque fue despedido. ¿Y por qué no pudiste hacerme eso a mí? Porque no renunciaste. Ok, o sea, el men realmente no es caníbal como tal. O sea, obviamente se acabó de comer mi oreja. Pero no porque quiera, sino porque le da igual. O sea, como no tiene sentido el gusto, simplemente lo hizo como por innovar. Por lo que estoy entendiendo, como por explorar algo más culinariamente. Y como vimos en el otro final, si renunciamos, simplemente la tipa moría y ya, ¿no? Por ella. Todo esto fue por ella. Nada cierto. ¿Cómo olvidarlo? No había otra cosa de la que hablases. Ah, no me extraña que te dejase. Eres cancino. ¡Cállate! Esa de tu comida me da un asco. No entiendo cómo planeabas darme de comer algo así. Gracias a Dios, no me comí ninguna de las sobras que me diste. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Sí, están tizas en el fondo de la nevera. De eso sí me di cuenta, ¿eh? Realmente no se comió nada de lo que nos dio. No sé, supongo que él ya sentía que tenía algo raro, ¿eh? Necesito probarlas para saber que no saben como comida real. Siempre me has hecho perder el apetito. Y ahora ya sé por qué. Ok, eso sí que le va a doler, ¿eh? ¿De verdad? Ay, bro, ¿dónde tengo que ir? No, no puedo. Siempre te pasará aquí la 380 y poco más, ¿eh? En plan... Ay, bro, no sé. En serio. Ah, ah, ay. Aquí. Bro, suéltame. Dios, pero estos pendejos sí que hablan, ¿no? ¿Te arrepientes o nunca estarás satisfecho? ¿Te arrepientes? ¿Por qué? ¿Por qué lo estaría? Fuiste tú quien se apuntó en esto. Estás enfermo. Nunca estarás satisfecho. Bien, se escucha esto. Solo escúchame. Si hasta ahora no te has sabido nada, ¿qué te hace pensar que seré diferente? Si realmente haces todo esto para volver a saborear, cuando resulte que yo soy como cualquiera, ¿qué harás? Me habrás matado. Me habrás matado, hermano. ¿Estás listo para lidiar con eso? ¿Este realmente es tu plan para ser feliz? Tú nunca estarás completo. Dios, a ver si te lo estás explicando. No sé si eso va a ser peor o mejor, pero... Algo le va a quedar de todo lo que le estoy diciendo, bro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, ¿no se han refrigerado otra vez? Me, me car... No, 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 para ahí no puedo, eh. Claro, me, me, me encierra ahí, obviamente, eh. Ok, tiene que ser en la oficina, ¿no? ¿Es como el último sitio que me falta? ¿Esto qué es acá? Hay, hay como un... What the fuck? Ok, al menos una botella. Esto, esto va a servir, eh, 100%. Tiene que ser con esto, con esto le vamos a hacer pelea, eh. Mira, qué pendejo usted está. Ahí, ahí está, creo que lo hice, eh. Creo que sí le alcancé a dar, ni bien. No, por favor, que le alcancé a dar. O le di al, al chief. Bro, ¿quién se murió? No estoy seguro, eh. Ya, ya no sé. Ya, ya no me está dando la, la voz. Ok. God damn, bro. Dios. Eso sí que fue un poco, un poquito demasiado explícito, eh. Bro, es que no, no había chance. Era, era eso. Literalmente me iba a matar él. Ok, ya, ya está un loco, eh. Ya, ya perdió la cabeza este men. No, no lo culpo, eh. Y eso, oh, ok. Sí, definitivamente. Hasta aquí llegó Vicente, eh. Obtuviste la llave del restaurante. Y, bro, ¿qué hago si, no sé, los cuento por allá y luego yo me tomo, no sé, me hago cargo del restaurante? Me quedo con su casa, la verdad está bastante bonita. No sé si tengo un plan en mente, eh. Eso suena horrible. Pero, ok, la venganza es un plato que se sirve, frío. Ok, eso dicho queda muy bien ahora mismo, eh. Y aquí no puedo, sus ojos aún te siguen. Ay, me quedo con tu asco. ¿Y ahora sí me puedo ir, por favor? No. La venganza es un plato que se sirve, frío. Oh, ok, lo tengo que... Oh, creo que estoy entendiendo. Lo tengo que llevar al... A la nevera. Creo que eso es lo que me está diciendo el juego, ¿no? Eh, obtuviste aceite. Bro, o sea que sí. Se está tomando este tipo de ingredientes para cocinar. Algo me dice que es para este men de aquí, ¿verdad? Eh, ok, esto es... Ah, ok, no, va a quemarlo todo. Ok, yo pensé que lo iba a cocinar directamente. No, no sé, fue culpa de él que me dejó ese trauma, eh. What the fuck? Qué sonoro eso, eh. Y, oh, que va a quemar todo... Todo el restaurante, eh. A la mierda. Ok, chao. Hasta ahí llegó la gulet de Saktang. Eso sí tenía tremendo nombre, eh. Ah, ok. ¿Poco más vas a decir? Debería ir a comer algo. Bro, este men en serio tiene una habilidad de valerle verga a todo en esta vida. No tiene sentido. Ok, pero bueno, ese final sí que fue... Fue un buen final, por lo menos, eh. Obviamente no pudimos evitar el hecho de que cocinara a la novia del men. Eso sí, pues un poco más pudimos hacer ahí. Pero por lo menos salimos vivos y tuvimos nuestra venganza, eh. Que, amigo, tal vez no es el momento, pero... Es que gasto una bala. Literalmente era tipo ya estaba metiéndose con el chef. Eh, no creo poder seguir haciendo esto contigo. ¿Ah? ¿Qué? Esto es demasiado. Este tiene pinta de ser a dos de la tipa a lo mejor, ¿no? Y no en el buen sentido. No, no lo entiendo. Estábamos... Pensé que estábamos bien. ¿Qué pasó? Nada, Roddy. Sí, este tiene que ser hermano. Solo dame un tiempo. Estaba buscando trabajo. Conseguiré suficiente dinero. Podremos ir a algún sitio bueno, te lo prometo. Roddy. Es el piso. Estoy ahorrando para algo mejor, de verdad. Roddy. Mano, no es el piso. No nuestras citas. Es... No puedo seguir viendo cómo echas a perder cada progreso que haces para ti. Por hacerme feliz. Es cancino. Sí, mi hermano. Ok. Ya, era demasiado, no era sano para él. Pero... No, no estás listo para una relación. ¿Qué estás haciendo daño por mí? No puedo tenerte gastando dinero en alguien que no necesitas. Dios, amigo. Pero también, no sé. Ten tu poco de estima, ¿no? Yo... Eres bueno. Te sigo amando. Realmente te amo. Pero hasta que aprendas a ver por ti mismo, esto solo nos hará daño a ambos. Y yo... No sé, era la tipa. Nos vemos, Roddy. Amigo, estaba bien densa la historia de todo el juego. No solo de estos dos. Todo lo del jefe. Bro, qué juegazo, Dios mío, ¿eh? Y ya, ahí termina, ¿verdad? Bro. A ver, amigo. ¿Te valdría un poco más todo ese discurso si no te hubieras metido con el chef como una semana después? Tal vez solo por ese pequeño detalle como que perdió un poco de valor. Pero, bueno, digamos que sí. Y ya. Hasta ya llegó literalmente el meme de los Simpsons. Puedes ver el momento en el que... Ok. Se le rompe el corazón, ¿eh? Es mejor servido caliente. ¿Consiguiste una tarta de whisky limón? A ver, eso sí estamos consiguiendo buenos platos, ¿eh? Por lo menos esto no tiene humano, ¿eh? Algo es algo, ¿eh? Y eso... Ok, ya. Se quemó el restaurante. Bueno, me encanta cómo también va cambiando el... El arte del restaurante cada vez que pasa un final. ¿Qué tal? Pero ese tipo está muy bien hecho, ¿eh? Pero esperen, esperen. ¿Por qué me falta un final más? En serio, no sé qué más va a pasar en este juego, Dios mío. Ok, ok. A ver, por lo que estoy viendo, supuestamente tenemos que fallar, ¿eh? Tenemos que fallar como estas secuencias. Ahí está. Oh. Supongo que ese debe ser como el otro final, ¿eh? Ah. Ah. Perdón. Ah. Ok. Claro, este debe ser el final malo, malo, de verdad, ¿eh? Y es... Oh, shit. Me está ayudando para el refrigerador, ¿verdad? Tiene que ser... Sí. Sí, va a ser lo que él nos dijo, ¿eh? Ok. Ah. ¿Y ya? ¿Este fue todo el final? Compuestamente sí, ¿eh? Va bastante conciso, ¿eh? La verdad. Dios, cómo suena, ¿eh? Ok, supongo que sería todo. Ya. Ya. Ya está. Ya estaríamos listos, ¿eh? Literalmente. Es final número 4. Abatua. O como abatido. No sé, me lo quiero inventar la traducción, la verdad. Dice. Obtuviste corazón de carbón quemado. Supongo que el nuestro y... Ok. Listo. Este fue el último final. A ver, un final. Simplemente el final malo y ya. Pero también contaba dentro de todo esto, ¿eh? Ok. Amigo, a ver. No sé qué más decir, la verdad. En serio, este juego fue muy, muy bueno. Me encantó. Me encantó la historia. Era como predecible. O sea, en plan de que el man era caníbal, la verdad. Desde el principio. O sea, que decía caníbalismo. En la entrada del juego ya era como, bueno. Algo así iba a pasar, ¿no? Pero la verdad no me esperaba que fuera esa la historia. O sea, que fuera esa la razón por la que lo hizo. Todo lo de la tipa también. La historia de la novia. Bueno, en serio, 10 de 10. Creo que es de los mejores juegos que he jugado de este estilo. Como historias así turbias. Porque no fue como simplemente eso. Como el gory y poco más. Sino que fue una muy, muy buena historia, ¿eh? De verdad. Así que chicos, espero que a ustedes también les haya gustado. Mal les vale que les haya gustado, de verdad. Este video fue muy largo para hacerlo. Yo pensé que era simplemente como las jornadas. Pero no era. Pues tenía que hacer un montón de juegos para conseguir el resto de finales. Así que ahora sí, en serio, poco más. Poco más por ahí, chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Suscríbanse para más. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!